Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 No pasa nada, mintió el policía. Pero le agradezco el modo en que continuó y que me llamara hoy. Una actitud muy profesional. Josh señaló con un gesto la entrada del garaje. Quizá todavía la mente haber venido, están a punto de llegar un montón de policías de alto rango de la ciudad. Estoy acostumbrada. ¿Sabe? Ahora mismo hasta agradecería tener los problemas de siempre. ¿Un caso duro? No lo creería por el número de arrestos que hemos hecho. Paula se encogió de hombros pero sí. Mi adversario es un hombre muy esquivo. ¿Holmes y Moriarty? Dios, no tenía ni idea de que usted leía a los clásicos. Fue hace ya tiempo, pero la verdad es que disfrutaba mucho con ese tipo de cosas. Holmes nunca supo lo fácil que lo tenía, dijo Paula cuando llegaron al final de la rampa. Bueno, ¿qué tiene para mí? Dos grandes furgonetas blancas del departamento forense estaban aparcadas al otro lado del garaje. Varios trozos de sensores del tamaño de losas se habían pegado al suelo alrededor de las paredes, unos cables gruesos serpenteaban por todas partes, y regresaban a los paneles de acceso abierto que había en ambas furgonetas. Varios robots para todo estaban moviendo los sensores y apilándolos en una esquina con la supervisión de tres forenses. Los encontramos a primera hora de esta mañana, dijo Josh cuando se subieron a la parte de atrás de la furgoneta del líder del escuadrón. El interior estaba atestado, solo quedaba un pasillo estrecho entre dos bancos de equipos y el aire estaba caliente por culpa de todos los circuitos eléctricos que ronroneaban. Josh estaba más que familiarizado con todas las unidades. Los equipos forenses adicionales que Mayour le había prometido que llegarían de la junta directiva de crímenes graves nunca se habían materializado. En vista de lo que parecía la retirada de la detective del caso, el comandante de Josh había accedido de mala gana a asignarle dos de los escuadrones forenses de la ciudad. El propio Josh se había sometido a una aplicación de memoria de las habilidades correspondientes para poder manejar el equipo e interpretar los resultados y ayudar así a su lamentablemente escaso equipamiento durante los monótonos meses que siguieron. Habían tenido que examinar la lista entera de sitios donde se habían producido obras 40 años atrás, una tarea laboriosa y aburridísima. Entre los miembros del equipo los días de enfermedad y la falta de disponibilidad para hacer horas extra habían ido aumentando desde la primera semana. Había habido días, sobre todo en las últimas semanas, en los que al comienzo del turno solo habían aparecido los robots forenses. A Josh lo habían estado presionando cada vez más, tanto su equipo como su comandante, para que pusiera punto final a la investigación. Pero él se había ceñido con tenacidad a la lista y había examinado los puntos uno tras otro mientras tranquilizaba y camelaba al equipo y le rogaba al departamento de policía que le diera un poco más de tiempo. Los escáneres de profundidad habían descubierto muchas cosas interesantes enterradas bajo la ciudad, pero ningún cuerpo. Hasta esa mañana. Paula examinó con atención el pequeño portal holográfico de alta resolución con su cuadrícula en 3D de luminiscencia rosada, justo en el centro había remolinos de un rojo más oscuro, como nudos en un tronco de malera. «Incluso teniendo en cuenta la descomposición, se distingue la forma con bastante claridad», dijo Josh mientras trazaba con el dedo los torbellinos más densos. «Aquí hay una cabeza, mire, y estos son brazos y piernas. Los dos cuerpos están dentro de un contenedor con forma de caja, hay una cámara de aire nítida alrededor de cada uno. Acepto su palabra. A mí me parece uno de esos tests de Rorschach. Josh contuvo una sonrisa. Uno es un poco más pequeño que el otro, lo que se corresponde con una pareja compuesta por un hombre y una mujer. Pero ahí se terminan las buenas noticias. Están a mucha profundidad, 10 metros por debajo de este nivel. El promotor no se ahorró nada cuando se construyeron estos apartamentos. «Por desgracia, todos los cimientos respetan las regulaciones del ayuntamiento. Gracias, Josh. Todavía no sabemos si son ellos. Conseguiremos una resolución algo mejor cuando hayamos realineado los sensores, pero eso no nos va a proporcionar una identificación clara. Eso solo puede hacerlo el ADN, son ellos. Y usted lo sabe. Sí, bueno. Va a ser una putada sacarlos de ahí. Vamos a tener que excavar a su alrededor, es probable que necesitemos campos de fuerza para reforzar los cimientos cuando cortemos el bloque. Habrá que trasladar a los residentes mientras lo hacemos y después tendremos que romper el hormigón con mucho cuidado. No se preocupe, la junta directiva tiene equipos de extracción muy experimentados. Los tendremos aquí antes del almuerzo». Dijo lo mismo de los equipos forenses. Paula cambió de postura en el atestado espacio y le lanzó una mirada inquietante y valorativa. «Lo sé y vuelvo a pedirle disculpas. Es la primera vez que decepciono a alguien de esta manera. No volverá a ocurrir. Josh sabía que debía de estar poniéndose colorado. La disculpa de la detective era como una confesión íntima. Dio unos golpecitos con el nudillo en el portal para distraerla. Está segura de que con esto conseguiremos una condena. Le apuesto un dólar de la tierra a que les han destruido los implantes de memoria, no habrá ningún recuerdo del asesino al que podamos acceder. «Confía en mí, Josh. Ahora sí que lo podemos pillar. Todo lo que necesito es un juez para que emita una orden». Fue una bronca tremenda lo que estalló en el salón. Lo bastante fuerte como para que Morton la hoyera desde el dormitorio, lo que hizo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y se cabrara como un mono. Su mayordomo electrónico le dijo quién estaba invadiendo su ático, así que se estaba atando el cinturón de la bata cuando salió sin prisas. La inspectora jefe Mayaw estaba discutiendo con su mayordomo humano mientras el detective Josh Finn interponía coléricas amenazas. Había que reconocer que tenía su mérito la formación y el carácter del mayordomo, que no parecía aturdido ni nervioso por la presencia y autoridad de los inoportunos invitados, él era leal solo a su jefe y eso no lo iba a cambiar nadie. «Vamos a respirar todos y a tranquilizarnos», dijo Morton. Se alisó el despeinado cabello con las manos para intentar aplastarlo un poco. ¿Cuál es el problema? ¿Investigadora jefe? No hay ningún problema, la detective le tendió un pequeño cristal de memoria. «Traigo una orden de arresto. ¿De qué se me acusa? Dos cargos de asesinato de cuerpo y borrado deliberado de memoria». Morton no consiguió mantener del todo su apacible porte cuando le dispararon semejante alegación. «Tiene que estar de puta coña». «No, señor». No bromeo, dijo Paula como ciudadano inscrito en la federación, por la presente se le aconseja que no diga nada más en relación con el delito del que se le acaba de acusar hasta que haya consultado con su representante legal. Y ahora, por favor, vístase, señor. Se le trasladará a la comisaria del distrito para continuar interrogándole. Esto es una estupidez». Morton se mantuvo firme y se cruzó de brazos. Aunque lo sabía, de todos modos lo preguntó el asesinato de quién? «¿Tara Jennifer Sajif, su esposa en aquel momento, igual obicó tal. Mierda. Joder, ya le había dicho yo que se los habían cargado. Desde luego que me lo dijo, y se lo agradezco, señor. Y ahora, por favor, vístase. Si no lo hace, nos lo llevaremos como está». Una melanido esnuda entró corriendo en el salón y le arrojó a Morton los brazos al cuello. «¿Qué está pasando, Morty? ¿Qué están diciendo? Nada, la policía la ha cagado, eso es todo». Estuvo a punto de quitársela de encima, pero se lo pensó mejor y le devolvió el abrazo. «Todo va bien». Todavía en brazos de su novio, la joven miró furiosa a los dos agentes. Josh Finn no miraba a la adolescente desnuda. Después tuvo que no mirar a la otra chica que apareció en la puerta del dormitorio poniéndose una bata blanca de encaje. Su rostro largo y elegante adoptó una expresión divertida cuando contempló la escena, como si estuviera accediendo a un culebrón barato de la ciberesfera. «¿Qué está pasando aquí?» Dijo alargando las palabras con voz ronca. Con una mano se atusó el carísimo peinado «Forma parte de tus perversiones, Morty, que te arrastren a una mazmorra secreta de la policía y te esposen a la pared». «No», dijeron Morton y Paula Mayawal unísono. «Ah», la joven parecía decepcionada. «Morty jamás ha matado a nadie», afirmó Melanie. Y echó la cabeza hacia atrás desafiándolos a que dijeran lo contrario. Paula le lanzó una mirada fría. «Usted ni siquiera había nacido cuando lo hizo. Escuche mi consejo, no monte una escena. ¿Morton? No pasa nada», Morton apretó con ternura a la chica que se aferraba a él. «Mi mayordomo electrónico ya ha informado al departamento legal. Volveré a casa para la cena. Habremos presentado una denuncia por arresto ilegal antes de que sirvan el pescado». Melanie apretó su cara contra la de su novio y le rogó. «No vayas con ellos, por favor, Morty. No vayas. Esto no es un examen de respuesta múltiple», le dijo Paula. «Voy a vestirme», dijo Morton. Se dio la vuelta y volvió al dormitorio. «Es una pena», le dijo a Paula. «Usted y yo podríamos haber hecho grandes cosas juntos». Paula miró a Melanie y a la arrogante joven de la bata de encaje y después a Morton. «No se me ocurre que...» La tormenta diaria procedente de la Gran Tríada ya había pasado y había dejado el amplio valle fresco y reluciente. Había pocos árboles en el borde noroeste de las montañas de Sol. El valle estaba compuesto sobre todo por pastos, con praderas pantanosas en el fondo, por donde el río rápido se precipitaba hacia el norte. El sol iba calentando el paisaje a medida que las últimas nubes se retorcían y se alejaban a toda velocidad hacia las estepas del Gran Iril, el suelo humeaba en silencio. En cuanto cesaron las lluvias, Casimir salió al exterior. La aldea Macfoster, en las laderas occidentales, era donde había pasado su primera infancia. Un montón de casas de piedra con tejados de hierba que proporcionaban un refugio hermético durante las lluvias. Todas tenían ventanas amplias y abiertas para que pudiera circular el aire y refrescar las habitaciones. Tampoco es que durante el día se pasaran muchas horas en el interior de las casas, el clima era demasiado cálido. Era una aldea de agricultores, uno de los muchos refugios protegidos donde los niños del clan podían crecer sin que los molestara el instituto ni el aviador estelar. El ganado pastaba tranquilamente en el fondo del valle y unos cuantos carlomagnos se sometían al entrenamiento de los guerreros que ya no podían responder a la llamada a las armas de los guardianes. Scott y Harvey se reunieron con él cuando se dirigió hacia el cementerio, otros aldeanos se unieron a él cuando pasó junto a sus casas, hasta que hubo más de treinta marchando en silencio por el sendero poco gastado. Terminaba ante una verja de madera oscura incrustada en un muro de piedra seca que estaba invadida por capuchinas trepadoras de colores. El muro rodeaba un camposanto que seguía el patrón adoptado por la mayor parte de los pequeños asentamientos humanos de la Federación. Los arbolillos que se habían plantado alrededor del perímetro ya eran lo bastante grandes como para ofrecer un poco de sombra. Las lápidas estaban talladas en trozos de piedra local. La hierba estaba bien recortada y limpia. Se habían colocado varios bancos. En el medio había un monumento octogonal conmemorativo hecho de piedra. El plinto de la base medía tres metros de anchura y sujetaba una esfera de dos metros de mármol rojo pulido y resplandeciente. Se habían grabado los nombres en la mitad inferior, formando pulcros líneas que cubrían casi un tercio de la superficie. Todo el mundo se reunió alrededor e inclinó la cabeza. «Hemos venido hoy a celebrar la vida de Bruce McFoster», dijo Harvey con voz fuerte y clara. «Aunque haya abandonado nuestro clan, no lo olvidaremos nosotros ni los que luchan con nosotros. Cuando llegue el momento de que este planeta se vengue de su violador, escuchará la canción de regocijo que cantará todo el pueblo, pues será tan alta que sacudirá los propios cielos en los que sueña». Harvey apoyó un pequeño grabador en el mármol, en el extremo de una línea incompleta de nombres. La pequeña unidad empezó a zumbar cuando sus hojas diminutas comenzaron a cortar el patrón programado. Un polvo fino y gris se deslizó por la piedra. «Recuerdo tu risa, Bruce», dijo Harvey. Casimir se adelantó un paso. «Recuerdo tu amistad, Bruce. Eres mi hermano y siempre lo serás». Era difícil pronunciar las palabras cuando se le quebraba la voz. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Recuerdo tu testarudez, Bruce», dijo Scott con voz áspera que nunca te abandone, muchacho. Una mujer dio un paso adelante. Casimir no oy griega o lo que dijo. El recién nacido que Samantha acunaba empezó a llorar con fuerza, como si entendiera lo que estaba pasando, que nunca vería ni conocería a su padre. Los tributos duraron algún tiempo. Al final, el último Mac Foster pronunció sus palabras y el niño encontró el consuelo del pecho de su madre. El zumbido del grabador cesó. Casimir se quedó mirando angustiado el nuevo nombre que lucía el mármol y después bajó la cabeza, incapaz de seguir soportándolo. La gente se fue yendo y los dejó solos a Samantha y a él. «Gracias, Cas», le dijo la joven en voz baja. «A veces creo que tú y yo somos las únicas personas que de verdad lo queríamos». «Todo el mundo lo quería», dijo de forma automática. Samantha era unos años mayor que él, lo que siempre lo hacía sentirse un poco torpe a su alrededor. Y con Bruce desaparecido y tras el nacimiento del niño, se sentía incluso más inseguro. La muchacha sonrió, aunque fue obvio que le costó. El bebé solo tenía tres semanas y ella parecía muy cansada. «¡Qué dulce eres! Todo el mundo lo conocía, sobre todo mis hermanas de todos los clanes. Hay una diferencia. Pero al menos dejó huella en este mundo, creo». Casimir le rodeó los hombros con un brazo y salieron juntos del cementerio. «¿Ya has decidido cómo lo vas a llamar?» «Bruce no, sería demasiado. He elegido Lennox, era el abuelo de Bruce y yo tengo un tío que también se llama así. Lennox». «Está bien. Supongo que lo llamarán por el diminutivo, Len». «Sí», Samantha acarició la cabeza del pequeño. «Lennox había vuelto a quedarse dormido. Deberías encontrar a alguien, Cas. Eh. Alguien con quien estar. No está bien que una persona esté tan sola. Estoy bien, gracias. Tengo ofertas de sobra, no te preocupes». Era el tipo de cosas que solía decirle a Bruce. Volvió a recordar a Andrea Magnowak y la promesa que le había hecho a Bruce y no había cumplido. Pero jamás había intentado acostarse con ella después de aquel terrible ataque. De hecho, no se había molestado con ninguna chica desde entonces. Como siempre, tenía el recuerdo de Justin para consolarlo durante las largas horas de cada noche que pasaba sin dormir. Scott y Harvey lo esperaban en el sendero, junto con otro hombre al que Casimir no conocía. Harvey le hizo una seña. «Te veré antes de que te vayas, ¿verdad?» Preguntó Samantha. «Pues claro que sí. Quiero. Si necesitas algo, ayuda con el niño o algo, por favor, dímelo. No estás obligado, ya lo sabes. Quiero verlo, Samantha. Habría querido verlo incluso si Bruce siguiera vivo». De acuerdo, entonces la joven se puso de puntillas y le dio un ligero beso. «Gracias otra vez, Cas, serás un tío maravilloso». La vio regresar a la aldea, un montón de emociones le daba vueltas en la cabeza. «Una buena chica», dijo Harvey. «Recuerdo que estuve entrenándola durante un tiempo». «Sí», dijo Casimir. «Este es Steve Maxwell Crosscat con su voz dañada». Casimir estrechó la mano del desconocido, sorprendido por la firmeza del apretón. Podía mirar al hombre directamente a los ojos así que no era más alto que él, pero tenía unos hombros lo bastante amplios como para estirar la tela de su sencilla camisa de cordones. El Maxwell tenía treinta y pocos años, su piel era más clara que la de Casimir y tenía un rostro ancho que contemplaba el mundo con una alegría considerable. «He oído hablar mucho de ti, Cas», dijo Steve y en los últimos ataques te has ganado toda una reputación. Casimir miró a Scott y Harvey con intención. «¿Otro sermon?» «Sobre la temeridad y la venganza personal», preguntó Harvey y por qué tendría que serlo. «Es que no prestaste atención la última vez». Casimir empezó a abrirse camino entre los tres hombres. Steve extendió una mano para detenerlo. Una vez más, la fuerza de aquel hombre era evidente. «Si eres capaz de controlar ese genio que tienes, puedes serme útil», dijo Steve aquí. «Harvey dice que puedes. Que la ceremonia debería haber sido una catarsis y que ahora empezarás a aceptar su muerte. ¿Es eso cierto? Fui testigo de la muerte de Bruce. Lo vi morir, y no pude hacer nada. Sé lo que es eso. Todos lo sabemos, no hay nada único ni en ti ni en tu dolor, Casimir. Eres un Macfoster, un luchador. Algún día morirás y algún otro amigo lo verá. «¿Quieres que su vida quede arruinada por eso? Todos tenemos derecho a vivir también nuestras vidas, lo sabes. Somos algo más que personas que luchan contra el aviador estelar. Esta aldea lo demuestra. El bebé de Bruce debería demostrártelo más que cualquier otra cosa. «¿Y qué cojones más puedo hacer?», gritó Casimir. «Estaba a punto de echarse a llorar otra vez, lo que sería horrible delante de los hombres que más respetabas el luchar, sí, y así es como contribuyo a crear esa época mejor que nos han prometido a todos. Si la ira me hace luchar con más ganas, mejor. Bruce sabría apreciarlo». Scott puso una mano en el brazo de Casimir. «Escucha lo que tiene que decir Stick, muchacho, nada más. ¿Qué daño puede hacerte eso? Hemos venido a hablar contigo porque estamos preocupados por ti. No queremos impedir que sigas luchando, pero tal y como estás ahora, vas a conseguir que te maten en uno de esos ataques y sin una buena razón. De este modo, todavía puedes continuar con la lucha sin correr tantos riesgos a propósito. Y ahora, ¿qué te parece si te callas solo un momento mientras Stick dice lo que ha venido a decir, eh?». Casimir se encogió de hombros con gesto tosco, sabía que se estaba comportando como un idiota exaltado, pero tampoco sabía cómo parar. «Claro. Lo siento. Es solo que…» Señalo con un gesto el cementerio hoy. «Ya sabéis. Lo sé», dijo Stick. «Si no sintieras nada por él, no serías un auténtico miembro del clan, no serías mejor que un esclavo del aviador estelar. Respeto lo que estás sufriendo. ¿Qué querías? ¿Sabes que la nave estelar humana se ha ido? No. Lo he oído, sí. Bradley Johansson cree que su lanzamiento es el comienzo de la fase final de la partida que juega el aviador estelar. Va a arruinar a la Federación Humana. ¿Cómo? Preguntó Casimir. Nunca había entendido muy bien cómo podía estar implicada la nave estelar humana en su lucha contra el aviador estelar. No era más que un vuelo de exploración. La barrera que rodea a la estrella Dyson se levantó para contener un gran mal. A Johansson le preocupa que los humanos lo dejen libre. Parte de la tripulación estará formada por esclavos del aviador estelar. ¿Qué clase de mal? No lo sabemos. Pero si la Federación tiene que librar una guerra, quedará muy debilitada, económica y socialmente hablando. Una acción así dejaría a la humanidad a merced del aviador estelar, que nos carcomería desde dentro. Pero acabas de decir que la nave se ha ido. Ya no podemos detenerla. No. Pero, Casimir, si el aviador estelar se está preparando para aplastarnos, el momento de la venganza del planeta no tardará en llegar, es posible que en unos pocos años. Eso significa que el aviador estelar va a regresar a Tierra lejana y tenemos que estar listos. Lo sé. Bien. Y ahí es donde puedes resultarme útil. Hay un número de artículos que deben traerse a Tierra lejana para que el planeta pueda vengarse. Por desgracia, a nuestros partidarios de la Federación nos están persiguiendo las autoridades que ha corrompido el aviador estelar. Les resulta difícil enviarnos cosas de contrabando como siempre han hecho con nuestras armas. Eso significa que tenemos que establecer rutas alternativas para los objetos que necesitamos. He viajado por toda la Federación, sé cómo funciona. Ahora tengo que volver y ayudar a nuestros aliados, pero me voy a llevar a un pequeño grupo de guardianes comprometidos conmigo para que me ayuden a lograr nuestro objetivo definitivo. Me gustaría que tú fueras uno de ellos. Yo, preguntó Casimir, conmocionado. Ya solo la noción de abandonar Tierra lejana era asombrosa, por no hablar ya de viajar por planetas cuyos nombres estaban más cerca de la fábula que de la realidad. Y ella estaba allí fuera, ella. ¿Por qué yo? Yo no sé nada de la Federación. Puedes aprender lo que necesites sin problemas. Harvey dice que eres rápido y eso es bueno. Allí la vida es muy diferente, al menos en lo superficial. Debes aprender a mezclarte con facilidad. Y eres joven, físicamente hablando todavía puedes adaptarte. Tendrás que entrenarte mucho para fortalecer tus músculos hasta que tu cuerpo sea capaz de soportar una gravedad normal. Hay fármacos que pueden ayudar, por supuesto, y perfilamiento celular, pero esas técnicas no pueden hacerlo todo y tú tendrás que comprometerte por completo. Puedo hacerlo, dijo Casimir sin pensarlo siquiera. ¿Eso es un sí? Sí. También tendrás que obedecer las órdenes. Mis órdenes. No puedo dejar que andes suelto por ahí. Esta operación no puede quedar comprometida bajo ninguna circunstancia. Es lo que somos los guardianes, la razón por la que existimos. Lo entiendo. No te decepcionaré. Estoy seguro, Cas. Pero será Johansson el que tome la decisión. Casimir miró a Scott y a Harvey, confuso. ¿Qué decisión? Si vas a contribuir a traer lo que necesitamos, dijo Harvey. Y la preparación física solo es la mitad de tu entrenamiento. Vas a tener que aprender a comportarte como un ciudadano de la federación. Le prometí a Stick que sabrías hacerlo, por favor, no me dejes por mentiroso. Nunca. Pero. ¿Lo va a decidir Johansson? Sí, dijo Stick. Te encontrarás con él antes de empezar la operación. Casimir no podía creer lo que estaba oyendo. Para él, Bradley Johansson era un símbolo remoto al que todo el mundo citaba y al que todo el mundo defería a todo, un gigante histórico. No era alguien al que conocías en persona y con el que hablabas. Bien, dijo Casimir con tono débil. ¿Dónde está? ¿En este momento? No lo sé. Pero nos encontraremos con él en la tierra. Mientras lo construían, el segunda oportunidad fue la noticia principal de la Unisfera. Detalles de su diseño, historias sobre su construcción, informes de asesores varios sobre las posturas políticas que se ocultaban tras la decisión de construir la nave, cotilleos sobre quién resultaría elegido para formar parte de la tripulación, todo hacía subir las audiencias de cualquier programa de noticias. Después se produjo el ataque de los Vengadores del Álamo y el modesto interés se convirtió en auténtica fascinación, que culminó cuando más de 17.000 millones de personas presenciaron en tiempo real su partida hacia Dyson Alpha. Después de eso, mientras la nave se iba deslizando por el hiperespacio mes tras mes, se produjo una clara sensación de decepción, y hasta un poco de frustración. Los ciudadanos de la Federación no estaban acostumbrados a que los desconectaran de algo tan importante, y lo que era peor, pasaría un año hasta que se enteraran de lo que había pasado. Hasta entonces, todo el mundo tendría que recurrir otra vez a los viejos conocidos de los culebrones y dramas TSI, a las riñas de los políticos, a las rabietas de las celebridades y a la copa de la Federación, que entraba ya en los cuartos de final. Y entonces se publicó la noticia del arresto de Morton junto con el nombre de los agentes que habían realizado el arresto, y no era que a nadie le importara Josh Finn, y todos los trenes que iba a Outhier se llenaron de repente de periodistas habidos de información. El caso era el sueño de cualquier editor de estudio, una investigación de Paula Mayau sobre un caso frío, un sospechoso acaudalado con grandes contactos en el mundo político y empresarial, fuertes indicios de un escándalo financiero. Y sexo. Lo que en otro tiempo habían sido vanos cotilleos sobre Morton, que había seducido a la joven y bella Melanie y había arruinado su carrera en el equipo nacional de salto, entraron a formar parte de los primeros puestos de la agenda de la prensa y tuvieron un papel muy destacado en cada reportaje y perfil informativo. No se tardó en localizar a sus primeras conquistas, a las que convencieron para que contaran su historia a cambio de respetables sumas de dinero. Se ofrecieron sobornos a los forenses de Ciudad Lago Oscuro para que hicieran revelaciones exclusivas sobre las pruebas que iba a presentar la Fiscalía, lo que llevó a cinco procesos subsiguientes por desacato al tribunal. Tara Jennifer Sajif y Wayo Bicotal se vieron obligados a solicitar mandamientos judiciales para evitar que los acosara el enjambre de reporteros que asediaba sus casas. Después de un mes de informaciones continuas, las expectativas eran muchas. La primera mañana del juicio, el juzgado de Ciudad Lago Oscuro tuvo que ser acordonado para evitar el frenesí de la prensa y el interés del público. Las vallas de la calle alejaron media manzana a la multitud expectante. Un largo convoy de coches de policía y robots patrulla escoltaron la furgoneta que trasladaba al prisionero hasta la zona segura de recepción situada en la parte posterior del juzgado, las cámaras de una docena de helicópteros siguieron todos sus movimientos. No consiguieron ni sola una imagen de Morton ya que la furgoneta desapareció en un garaje cerrado. El juicio se iba a celebrar en el juzgado 1, en cuyo arreglo las autoridades judiciales se habían apresurado a invertir una gran parte de su presupuesto anual de mantenimiento. Con Oukty era a punto de pasarse por lo menos una semana siendo el centro de atención de toda la federación, las apariencias eran de repente primordiales. Se lustraron los suntuosos paneles dorados de madera de Brentaún que rodeaban el banquillo de los acusados y el tribunal. Las dos largas y pesadas mesas de los abogados se revistieron y enceraron. Volvieron a pintar las paredes y el techo y se quitó el gran símbolo de la justicia para poder limpiarlo. Cada una de las flanjas polifotónicas arrojaba una luz brillante y el sistema de sonido se comprobó y equilibro. La renovación funcionó. Cuando por fin se permitió entrar a los 50 periodistas seleccionados esa primera mañana, todos le comentaron a su público lo solemne y digna que era la sala. Un sitio en que podías depositar tu confianza, se notaba que allí la justicia era ecuánime y meticulosa. Las apariencias también ocupaban un lugar destacado en la estrategia de la defensa. La primera vez que se vio a Morton desde su arresto fue cuando entró en la atestada sala del tribunal vestido con un traje de diseño de color violeta oscuro, la espesa mata de cabello perfectamente peinado y aire confiado, casi perplejo, sin saber muy bien qué hacía allí. No era la imagen de un hombre culpable que aguarda el veredicto inevitable que Paula Mayow conseguía cada vez que procesaba a alguien. Cuando llegó al banquillo de los acusados, Morton se inclinó con educación ante el panel curvado del cristal unidireccional de plata que ocultaba al jurado y protegía su identidad. Justo antes de sentarse miró a su alrededor, a la atestada galería del público, encontró a la persona que buscaba y esbozó una sonrisa cálida. Todos y cada uno de los periodistas se giraron y sus implantes de retina enfocaron a Melanie, que estaba encaramada con elegancia a la primera fila, con una exquisita americana de color azul marino y una blusa blanca y lisa. Así vestida, conseguía proyectar la imagen de alguien que era a la vez el epítome de la inocencia desconcertada y una mujer increíblemente sexy. La vecinita de la puerta de al lado que apoyaba a su hombre cuando tenía que enfrentarse a una injusticia terrible. Y entonces entró Paula Mayow con un elegante traje de chaqueta gris y zapatos de cuero negro, formidable y fría, exudando esa confianza tan suya. En los estudios de cien telediarios se mostraron de nuevo las imágenes de Paula con 16 años, impasible, en lo que había sido el conmovedor juicio de sus padres. Mientras la federación entera veía eso, la detective se sentó entre el fiscal general de la ciudad, Aiva Chesel, y Josh Finn, que se había puesto su mejor traje, aunque parecía antiguo y raído entre las proclamas de la última moda que vestían los protagonistas principales. El juez Carmichael hizo su entrada y todo el mundo se puso en pie. Morton le lanzó una sonrisa tranquilizadora a Melanie, una mirada que capturaron 50 pares de implantes profesionales. Una vez leídos los cargos, el abogado defensor, Howard Maddock, solicitó de inmediato la desestimación, alegando que la prensa había contaminado las pruebas. Aiva Chesel dio fe de que las pruebas seguían siendo sólidas e irrefutables y que sólo componían una pequeña parte del caso de la fiscalía. El juez Carmichael rechazó la solicitud y, una vez terminadas las formalidades, por fin empezó el juicio en sí. La fiscalía presentó el caso con sencillez. Morton era un hombre impulsado por una sed rabiosa y maníaca de dinero y poder. Su matrimonio con Tara Jennifer Sajif no había sido más que un primer paso, simple y despiadado, para lograr su objetivo. El dinero de la familia de su mujer se había utilizado para fundar a Aquastate, dándole a la pequeña compañía el músculo financiero necesario para perseguir y conseguir grandes contratos urbanísticos. Bajo la fiera gestión de Morton, Aquastate pudo ir creciendo hasta que estuvo lista para empezar a cotizar en bolsa. La salida a bolsa de las acciones formaba parte del gran proyecto original de Morton. Lo hizo rico y le proporcionó la influencia que necesitaba para conseguir un puesto en la junta directiva de Gansu. A partir de ahí, el ascenso había sido imparable. Pero su plan se había enfrentado a la ruina cuando la que entonces era su mujer, Tara Jennifer Sajif, había comenzado a aburrirse de su matrimonio. Si Tara pedía el divorcio, Aquastate se liquidaría o vendería y los beneficios se repartirían entre los dos. Morton seguiría siendo rico, mucho más rico de lo que era al principio de su matrimonio, pero para sus propósitos eso no era suficiente. Era demasiado pronto para que se llevara a cabo la salida a bolsa. Aquastate no era lo bastante grande para atraer inversores. Eso requería otros dos o tres años de crecimiento ininterrumpido. Así que usted la mató, dijo Aiva Chesel, de pie delante del banquillo eliminó el único obstáculo que impedía la salida a bolsa de su compañía, su propia mujer. Y una vez que se la quitó de en medio, y que supuestamente la tenía viviendo en Tampico, usted fue libre de seguir desarrollando Aquastate hasta el nivel que necesitaba. Morton le lanzó a Howard Maddock una mirada de impotencia, incapaz de creer que alguien pudiera hacer una acusación tan absurda. El abogado defensor, un hombre de aspecto digno que se mantenía en unos firmes 50 años, con la primera escarcha de canas cubriéndole el cabello, sacudió la cabeza con tristeza ante los alardes teatrales de la fiscalía. El primer testigo de cargo fue la directora del departamento forense de la ciudad, Sharon Hofbrand, que confirmó que los cuerpos extraídos de los cimientos de aquel edificio de apartamentos construido 40 años atrás eran los de Tara Jennifer Sajif y Waiobico Tal. A los dos les habían disparado a quemarropa con un arma paralizante de alta potencia y les habían borrado los implantes de memoria, seguramente con un impulso electromagnético. El momento exacto era difícil de concretar después de tanto tiempo, pero podía reducirlo a un periodo de tres días durante la semana que Morton había pasado fuera, en una conferencia en Talansi. Chesel preguntó entonces si habían encontrado algún rastro de ADN extraño en alguno de los cuerpos. No, dijo Hofbrand. Kotal estaba completamente vestido. Había las partículas y tierra normales que son de esperar cuando uno se mueve por la ciudad, pero ningún ADN ajeno a eso. Sajif estaba desnuda, pero encontramos rastros de jabón y productos químicos de perfumería en su piel, lo que nos indica que se encontraba en la bañera. ¿Puede saber si le dispararon en la bañera? Preguntó Chesel. No después de tanto tiempo, no. ¿Pero estaba en la bañera al menos en los momentos previos al asesinato? Sí. ¿Entonces estaba en casa? Es muy probable, sí. Gracias a Eva Chesel se dirigió al juez No hay más preguntas, señoría. Howard Maddox sonrió cuando se levantó. ¿En casa o en un hotel? ¿Puede distinguir entre uno y otro? No, podría haber sido en cualquiera de los dos. O en casa de algún amigo. En unos baños públicos. Un sitio con una bañera es todo lo que puedo concretar. ¿En Outtier? No hay forma de saberlo. Ya veo. Gracias. La fiscalía llamó a Tara Jennifer Sajif. La ex de Morton subió al estrado con un traje de color lavanda con amplios adornos blancos y una falda demasiado corta. El peinado y el maquillaje eran demasiado suntuosos, lo que enfatizaba lo nerviosa que estaba. ¿Recuerda haber tenido algún enemigo hace 40 años? Preguntó a Eva Chesel. No. No llevaba ese tipo de vida. Sigo sin llevarla. Así que usted nunca fue consciente de que alguien quisiera matarla. No. ¿Recuerda o sabe de algún modo que visitó el planeta Tampico? No. Jamás había oído hablar de él hasta que renací. ¿Y de brójería asociados? ¿Los abogados? No. Oí hablar de ellos al mismo tiempo que oí hablar de Tampico. Cuando los investigadores del seguro estudiaron mi desaparición. Los ojos de Tara observaron a Howard Mado cuando se acercó a ella. Todavía no había mirado ni una sola vez a Morton. La fiscalía supone que estaba a punto de divorciarse de mi cliente. ¿Dijo era así? No creo. No había ningún plan definitivo, que yo recuerde. Habríamos terminado separándonos. El matrimonio tenía fecha de caducidad y nos estábamos acercando a ella. Es por eso por lo que tenía una aventura. ¿Era una de las razones? Sí. La vida era bella. Whyobi la hacía más bonita. La vida era bella. Repitió Mado con aire pensativo. Ya veo. ¿Sigue viendo a Morton? A veces, sí. No le evito. Tara lanzó una carcajada quebradiza. Así que son buenos amigos. Todo lo buenos amigos que pueden ser unos ex. Me apoyó mucho cuando renací. Es un golpe bastante duro despertarte y encontrarte que eso es lo que te ha pasado. Los terapeutas dicen que a algunas personas les hace falta una vida entera para superarlo. Así que sería justo decir que no hay rencores entre usted y Morton. Preguntó Mado. No. Es decir, no tenía razón para sospechar nada hasta que estalló todo esto. Si usted hubiera hecho lo que afirma la fiscalía y hubiera pedido el divorcio la semana que la mataron, ¿habría insistido en que se liquidara a Quastate o que se dividiera entre los dos como estipulaba el contrato matrimonial? Protesto, dijo Aiva Chesel. Especulación. No creo, señoría, dijo Mado sin inmutarsele. Estoy preguntando a la testigo de la fiscalía lo que habría hecho en unas circunstancias muy concretas, mientras que todo el caso de la fiscalía descansa sobre lo que podría haber pasado si ella hubiera hecho lo que ellos creen. ¿Quién está especulando aquí? Resulta que estoy de acuerdo con usted en este caso, dijo el juez. Lo que cree la testigo que habría sido su reacción no es especulación. Por favor, conteste a la pregunta. No, no estoy segura. Tartamudeotara el dinero no me preocupaba mucho, todavía tenía acceso a los fondos de la familia. Supongo que habría permitido que a Quastate continuara. Es probable que Morton me hubiera dado buenas razones para preparar la empresa para la salida a bolsa. Así que usted no estaba enfadada con él. No. Todos los matrimonios terminan y todo el mundo lo sabe. Por eso firmamos contratos al principio. Howard Maddox se cuidó mucho de no sonreírle al equipo de la fiscalía cuando se sentó. El segundo día empezó con Josh Finn subiendo al estrado. Todavía vestía su mejor traje, llevaba el cabello peinado hacia atrás y sujeto con el broche de plata que siempre usaba, mientras que Paula había elegido una americana negra y una falda ligera de tweed y seguía siendo la profesional imperturbable. Morton se había decantado por un estilo caro y despreocupado, con una camisa blanca de cuello abierto bajo un chaleco repujado en oro. Su abogado vestía el mismo traje que el día anterior, cuidadoso de proyectar cierto estilo, pero sin ostentación. Mirándolos con desdén, y sonriendo animosa cuando se requería, Melanie había elegido un vestido de color gris pálido lo bastante apretado como para poder llamarlo segunda piel. Detective Finn empezó a Iba Chisela y alguna prueba que demuestre que Tara Jennifer Sajifo Ayubicotal fueron a Tampico. Alguien adquirió los billetes y contrató al bufete, pero no hay ninguna prueba de que ninguno de los dos estuviera allí. Realizamos una investigación exhaustiva, pero no había datos ni rastros físicos que demostraran que esas dos personas estuvieron en ese planeta. Creemos que el escenario de Tampico es una simple coartada para el asesino. Una coartada. Si Morton asesinó a su mujer para garantizar la salida a bolsa de Aquastate, no podía permitirse que todo el mundo hiciera preguntas sobre el paradero de Tara. En lo que a todos los demás se refería, se había fugado con su amante para instalarse en un mundo nuevo. El bufete de Broger y asociados se contrató para continuar con la ficción al actuar en nombre de Tara. Hubo mucho más. Métodos que se utilizaron durante la investigación. Verificación de archivos policiales. Resultados de indagaciones realizadas sobre la vida de Guayo Bicotal para ver si éste tenía enemigos dispuestos a matarlo. Las cuentas oficiales de Aquastate. Todo diseñado para demostrar que la investigación había ido reduciendo las opciones hasta que ya no había podido ser nadie más que Morton. Hasta esa tarde la defensa no empezó su interrogatorio. Howard Maddock hizo que Josh le contara al tribunal que la investigación original sobre el renacimiento de Cotal estaba tocando a su fin cuando intervino Morton para que le dieran al caso una mayor prioridad. Hizo una cosa muy curiosa, si es que es el asesino, ¿no le parece? Preguntó Maddock. No sabría que asesinó a Sagífico tal, dijo Josh. Lo primero que haría después sería hacer que le borraran el recuerdo. Y eso lo sabe con certeza, no. Examinamos su depósito de seguridad de memoria. No hay recuerdos del acontecimiento. ¿Había recuerdos completos de la convención a la que estaba asistiendo cuando ocurrió este terrible crimen y que duró una semana entera? En esencia, sí. Sin embargo, podría haber vuelto a Ciudad Lago Oscuro durante lo que se guardó en el depósito de seguridad como periodo de sueño. Usted examinó el depósito de seguridad de la memoria de mi cliente. ¿Hay algún recuerdo de que haya estado alguna vez en Tampico? No. Pero si mató. Solo responda a la pregunta que le han hecho, por favor, detective. No tiene pruebas de que mi cliente montara esta coartada. Estaría en lo cierto si digo que la persona o personas que mataron en realidad a Tara Sahif habrían necesitado esa coartada para desviar cualquier investigación policial o privada que pudiera hacerse sobre su paradero? Sí. ¿En el curso de su investigación, encontró a alguna otra persona con motivos para matar a estas dos desafortunadas personas? No. No había nada, ninguna otra razón salvo la de Morton. ¿Y qué hay de que Tara y Waiobi se tropezaran de forma inesperada con alguna actividad profundamente ilegal de una banda criminal? ¿Se consideró eso? Sí, tuvimos en cuenta la posibilidad. No había pruebas que respaldaran esa idea. Bueno, tampoco las iba a haber, ¿verdad? Si la banda que los mató era lo bastante inteligente como para presentar una coartada que se sostuvo durante 40 años, es lógico pensar que no van a dejar pruebas tiradas por ahí. El único golpe de mala suerte que tuvieron fue que mi cliente observara la relación entre los dos renacimientos e hiciera preguntas en las altas instancias, que cumpliera con su obligación y fuera un buen ciudadano. Y esta es la recompensa que recibe. Mientras que todo lo que tenemos ante este tribunal es una teoría mutilada para que encaje con los hechos, una noción que se basa solo en sus suposiciones de que mi cliente es un hombre frío y despiadado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso es lo que apoyan los hechos. Pero es que no lo apoyan, detective. Eso no son pruebas. Eso es su teoría. No son pruebas, no es un instrumento contundente ensangrentado y metido en una bolsa de plástico que usted pueda levantar ante el tribunal y señalarlo. Es una teoría muy circunstancial. Así que le vuelvo a preguntar, ¿hay alguna prueba, física o digital, que descarte de forma definitiva que Bayo Bicotal y Tara Jennifer Sajif se encontraron con una actividad criminal y los mataron para hacerlos callar y además les borraron sus implantes de célula de memoria? Josh se quedó mirando lo que tenía enfrente durante un buen rato, después carraspeó. No, no existe ninguna prueba física o digital que lo atestigüe, dijo con voz apagada. Cuando el tribunal suspendió la sesión por ese día, casi todos los bustos parlantes de los estudios de noticias de toda la federación estuvieron de acuerdo en que Howard Maddock había hecho un gran trabajo de demolición con Josh Finn. Buena parte de aquello en lo que se basaba el caso de la fiscalía eran conjeturas. Debería ser suficiente para que un buen abogado defensor pudiera poner al jurado a su favor. No cabía duda de que las simpatías del público comenzaban a inclinarse por Morton según las encuestas interactivas constantes que seguían las opiniones sobre el caso. Actuaba como un bucle que se retroalimentaba, cada vez más personas tenían la impresión de que el acusado iba a salir libre. Lo que implicaba que una revelación incluso mayor los aguardaba a todos, Paula Mayau estaba a punto de perder un caso. Después de acontecimientos tan trascendentales, el día 3 trajo un aumento muy poco sorprendente de la audiencia en la unisfera, cerca de 3 mil millones de personas estaban conectadas y esperando para ver lo que iba a pasar. Vieron a Melanie llegar temprano y sentarse en su sitio habitual. Esa mañana la joven vestía un abrigo largo de un tejido brillante de color azul herado con pantalones a juego. El chaleco que llevaba debajo era de una malla traslúcida aunque las solapas del abrigo permanecían muy juntas, insinuando, más que revelando la piel de debajo. Con el cabello peinado en una sofisticada onda, hacia atrás y muy arreglado, la joven irradiaba puro atractivo sexual. Después de la paliza del día anterior, Josephine vestía un traje más ligero y por una vez había permitido que su cabello engominado le cayera suelto por los hombros. A su lado, Paula lucía un traje sombrío de color verde oscuro y se había peinado el cabello hacia atrás con severidad. Cuando el agente del tribunal hizo entrar a Morton, este se había puesto un traje azul marino, algo apropiado para cualquier reunión ejecutiva que enfatizaba su autoridad e integridad. La expresión de su rostro era sobria y atenta, sin traicionar ni una sombra de contento por lo ocurrido el día anterior. Se mostró contenido cuando le estrechó la mano a Howard Maddock y después los dos se pusieron en pie cuando entró el juez Carmichael. Una vez terminado el caso de la fiscalía, la defensa llamó a su primer testigo, el propio Morton. Howard Maddock miraba al jurado oculto cuando le hizo la primera pregunta. ¿Para qué conste, se cree usted capaz de cometer un acto tan deleznable como sin duda lo es este asesinato? No creo que pudiera matar a sangre fría. Y no maté a mi mujer y a su amante. Gracias. Maddock repasó una larga serie de preguntas diseñadas para darle al jurado la mejor imagen posible de su cliente. Que Morton era ambicioso, pero no tan despiadado como para utilizar el asesinato para beneficiar a su empresa. Que se había mostrado compasivo y había apoyado a su exmujer tras el proceso de renacimiento. Que habría llegado a la cima de todos modos, a pesar de los pequeños y triviales problemas financieros que lo acosaran 40 años atrás. La fiscalía le ha dado mucha importancia a lo frío y despiadado que es usted. Terminó Maddock dígame, es usted un hombre frío. Morton levantó la cabeza y miró a la galería donde se sentaba el público y donde todavía estaba Melanie, contemplándolo con una sonrisa suave y devota en su hermoso y joven rostro. Tendría que preguntarle a aquellos que me conocen bien, pero no creo que lo sea. Howard Maddock hizo una ligera inclinación ante el juez y se sentó. Su testigo le dijo el juez Carmichael a la mesa de la fiscalía. Todos los presentes en la sala del juzgado se callaron cuando Paula Mayow se levantó sin prisas. Y después estalló una ronda de excitados murmullos cuando se inclinó ante el juez y se acercó al estrado de los testigos. Si tenía que hacerse cargo ella en persona, la fiscalía debía de estar desesperada. El asesinato ya no es lo que era, le dijo a Morton con un tono agradable y familiar ya no significa la muerte. No es definitivo. Hoy en día significa la pérdida del cuerpo, un borrado de memoria, un montón de eufemismos que describen lo que en esencia no es más que una discontinuidad de la conciencia. Se puede asesinar un cuerpo pero las clínicas de todos los planetas de la federación pueden devolverle la vida con un sencillo procedimiento de clonación. Hay una década o dos en blanco, pero al final vuelves a andar por ahí como si nada hubiera pasado. Es una muleta psicológica estupenda. Muchos psiquiatras sostienen que contribuye a hacer de nuestra sociedad algo más estable y calmado que antes. El término maduro circula mucho por ahí. Así que ya ve, asesinar a alguien ya no es tan grave como antes. Todo lo que se hace, en realidad, es sacarlos del universo durante unos cuantos años. No se mata de verdad. Sobre todo cuando se sabe que un seguro va a cubrir el proceso de renacimiento. Seguramente sería un riesgo aceptable para eliminar a alguien que iba a arruinar sus planes. No, dijo Morton, es totalmente inaceptable. No se hace, no es algo que pueda llevarse a cabo por simple conveniencia. El asesinato es una barbarie. Yo no lo haría. Ni ahora ni hace 40 años. ¿Pero estamos de acuerdo en que a su mujer y a Guayo Bicotal los asesinaron? Por supuesto, Morton frunció el ceño, confundido por la pregunta se lo dije yo, ¿recuerda? No, usted, en un principio, dijo que la desaparición de su mujer le pareció sospechosa, sobre todo porque coincidía con la del amante de ésta. Los sentimientos de inquietud no se basan por completo en los recuerdos, no los puede borrar un proceso de edición, ya sea legal o clandestino. Se derivan del subconsciente. Usted sabía que había algo extraño en su desaparición. Morton se apoyó en el respaldo de la silla y la miró con suspicacia. La coartada de Tampico era muy creíble, ¿no? Dijo Paula. Sí. Sí. Suponiendo que usted ya no contase con el recuerdo de haberla asesinado, ni usted ni los demás amigos de su mujer cuestionaron jamás la historia de que lo había abandonado para irse allí. Yo no la maté. Pero tiene razón, era una tapadera irrefutable. Yo no tenía razones para cuestionar su desaparición, sobre todo después de que Broger y asociados se pusiera en contacto conmigo y dijera que estaban actuando como intermediarios. Vamos a examinar eso otra vez. Usted volvió de la conferencia en Talansi y se encontró con que se habían llevado todas las cosas de su mujer del apartamento, su ropa y sus posesiones, y había un mensaje diciendo que lo había abandonado para siempre. Eso es. Y eso fue suficiente para convencerlo en ese momento de que no había nada inusual en la marcha de su mujer. Fue inusual, e inesperado, y un gran golpe. Pero no me hizo sospechar nada. ¿Así que usted sabía lo de sus aventuras? Sí, había habido varias. Nuestro matrimonio las permitía. Yo también había tenido un par. Soy un ser humano, no una máquina. ¿Discutió usted los términos del divorcio? No. Ya estaban dispuestos en el contrato matrimonial. Sabía en lo que me estaba metiendo. ¿Y qué hay de los objetos que se llevaron de su apartamento? ¿Pidió que le devolvieran alguno? No. ¿Por qué no? Morton le lanzó a Madoka una mirada rápida. Tara solo se llevó sus cosas. ¿Y usted sabía lo que era de su mujer? No. Claro. ¿Lo sabía alguien más? Esa vez, la mirada que Morton le lanzó a su abogado fue de perplejidad. Disculpe, he leído las transcripciones de todas sus llamadas y mensajes a Broger y asociados, dijo Paula. No se produjo ninguna disputa sobre los objetos que se sacaron del apartamento. Así que dígame una cosa, en una casa donde dos personas han vivido juntas 12 años, donde solo esas dos personas podían saber qué objeto era de cada cual, ¿cómo es que el asesino se llevó solo lo que pertenecía a su mujer? La expresión de Morton se convirtió en una mueca de incomprensión consternada. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero no dijo nada. Ninguna banda criminal sabría qué llevarse para establecer la coartada, dijo Paula. Haría falta alguien que tuviera un conocimiento íntimo de la casa y su contenido. Solo había dos personas que tuvieran ese conocimiento exacto. Una de ellas era su exmujer y sabemos que ella no lo hizo. Morton fue dejando caer poco a poco la cabeza entre las manos para cubrir su dolor y confusión. Oh, mierda, gimió no fui yo, ¿verdad? Sí, Paula lo miró con la compasión que normalmente se reserva para los familiares de un difunto fue usted. Al jurado le llevó tres horas de liberar y dar el veredicto. En la unisfera se comentó que les llevó tanto tiempo porque quisieron disfrutar primero de un almuerzo decente a costa de los contribuyentes. Cuando volvieron a entrar en la sala y dieron el veredicto, a nadie le sorprendió que fuera un anime. La voz electrónica camuflada que habló detrás del cristal curvo de plata anunció. Culpable. El juez silenció de inmediato el estallido de murmullos y le dijo a Morton que se pusiera en pie. Había, dijo el juez, directrices muy firmes establecidas para castigar crímenes tan atroces como aquel, el mínimo era, por lo general, el doble del periodo de pérdida de vida. Dado que usted cometió este crimen solo y exclusivamente para obtener un beneficio, tengo que estar de acuerdo con la valoración de la fiscalía, es un individuo frío e inmoral para el que las vidas de otras personas no son más que molestias que se interponen entre usted y su ambición y no tiene escrúpulos a la hora de erradicar ese tipo de problemas. Debido a su maldad, Tara Jennifer Sajif y Wayo Bicotal han perdido décadas de vida sin un cuerpo, por tanto no voy a vacilar en imponerle una pena de 120 años de suspensión vital. La sentencia ha de llevarse a cabo de inmediato. El martirio del juez cayó con un golpe seco. Tara Jennifer Sajif se levantó de un salto y le chilló a su ex. Eres un cabrón. Al otro lado de la galería del público una Melanie histérica chillaba incoherencias, luchando contra los agentes del tribunal que la sujetaban para impedirle que saltara la barandilla para reunirse con su amante culpable. Algunos miembros del público que estaban a su alrededor vitoreaban muy contentos la conmoción. Morton sacudía la cabeza, desconcertado, cuando se lo llevaron de la sala, la viva imagen de la derrota tragicómica. Los periodistas se volvieron en masa hacia la mesa del fiscal. Era obvio que Yosfine Aiba Chesel estaban encantados, sonreían como locos al estrecharse las manos. Paula Mayau parecía no darse cuenta del jaleo que se había armado a su alrededor, estaba recogiendo las hojas sueltas de los informes impresos y las iba metiendo con cuidado en su maletín. A continuación metió la matriz de mano y una vez despejada la superficie de la mesa, la investigadora salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. Capítulo 14 Wilson llevaba ya 129 días de misión y seguía contando cada instante. Igual que todos los que estaban a bordo del segunda oportunidad. Días, horas, minutos, cada unidad se marcaba con una combinación de irritación y alivio. Su problema, por extraño que pareciera, era sólo lo bien que había funcionado la nave desde que salieron del planeta. Wilson suponía que era inevitable, se había invertido suficiente dinero en el diseño como para garantizar que cada componente tuviera un factor de redundancia múltiple junto con al menos un 200% de índice de tolerancia. En sus tiempos de la NASA a eso lo llamaban chapar en oro. En el Ulises tenía que funcionar todo y si algún contratiempo extraño dejaba fuera de combate alguna unidad, tres sistemas de seguridad saltaban a sustituirla. Y eso cuando todavía se podía ver la tierra por el ojo de buey y las comunicaciones con Houston tardaban unos cuantos minutos como mucho. Daba una tenue sensación de conexión con el resto de la raza humana que siempre le había proporcionado un cierto grado de seguridad. Si algo hubiera salido muy mal, Wilson creía que la NASA, en el fondo, habría hecho algo para solucionar la situación. Pero en el segunda oportunidad la magnitud de la sensación de aislamiento era muchísimo mayor. Incluso a él, con toda su experiencia, lo amedrentaba ese vuelo. Si algo saliera mal en el hiperespacio, nadie los encontraría jamás. Lo que le hizo dar gracias por el modo en que se había construido la nave. Wilson también se dio cuenta de que en aquella misión el ambiente era mucho más maduro de lo que lo había sido nunca en el Ulises. Era un viaje civilizado. En primer lugar había gravedad. Quizá solo fuera una octava parte en el borde de la rueda de soporte vital, pero con eso se garantizaba que todo fluía en la dirección adecuada. El cuerpo estaba mucho más cómodo así. Y luego estaba la comida. En lugar de los pulcros y eficientes paquetes rehidratables de comidas precocinadas, la cantina del segunda oportunidad servía platos como veneras fritas en aceite abundante con risotto a las finas hierbas, o lomo de cordero con selección de verduras, todo salpicado con una salsa de tomillo y tomate, y la selección de postres era peligrosamente apetitosa. Para entretenerse había varios gimnasios, ni siquiera esa nave podía jactarse de tener piscina, a los que todo el mundo asistía sin rechistar. Pero la mayor parte de la tripulación se pasaba su tiempo libre entrando en los dramas TSI a bordo tenían una enorme biblioteca en la que los culebrones sexuales eran los más populares, como era inevitable, aunque los primeros romances de los jovencitos en sus primeras vidas también estaban de moda. Además había numerosas adaptaciones de obras clásicas de ficción y biografías de personajes históricos. Wilson se pasó varios días inmerso en una suntuosa producción de Mansfield Park. Había leído la novela en su primera vida y le interesaba la estructura social de la era que evocaba, tenía la sensación de que había un paralelismo intrigante con el momento actual de la Tierra, aunque estaba bastante seguro de que no había tantas escenas de amor lésbico en el libro original. Entre los entrenamientos, las comidas, los TSI y los turnos, Wilson se pasaba la mayor parte de las horas con Anna. Incluso después de tanto tiempo, él seguía prefiriendo estar con una mujer cada vez. Había alguna excepción, por ejemplo entre relación seria y relación seria o matrimonio y final de ambos, cuando las cosas empezaban a desmoronarse. Pero la clase de acuerdos que preferían muchos de los ricos, y no tan ricos, de la federación, nunca le habían atraído mucho. No como Nigel Sheldon, con sus miles de hijos y Suaren con una docena de esposas, o las multifamilias de Candabu, o cualquier otra de los cientos de variantes de relaciones que se daban. En el fondo, Wilson sabía que era tan anticuado como la era de la que procedía. Anna, sin embargo, era una buena compañía. Nunca exigía nada, se conformaba con dejar las cosas en un plano cómodo y natural. Era casi igual que antes del lanzamiento, la única diferencia era que a bordo todos sabían lo que había entre ellos. Y tampoco provocó ningún resentimiento ni cotilleo. Una vez más, gracias a la naturaleza del viaje. Todos eran adultos. Aunque nunca había sido una política firme, algo que se pudiera encontrar escrito en un programa, Wilson había rechazado todas las solicitudes de los que estaban en su primera vida. Estaba convencido de que no tenían el temperamento que él buscaba en su tripulación. Hasta ese momento, el viaje no había hecho más que confirmárselo. Se habían producido tan pocos problemas, tan pocos choques de personalidad, que Wilson había empezado a considerar superfluo al psicólogo de la nave. Ni siquiera en ese instante, mientras esperaba en el puente a que terminara el vuelo hiperespacial, había señal alguna de tensión entre los que lo rodeaban. No hay ninguna masa significativa en 100 unidades astronómicas a la redonda, informó Oscar. Gracias, dijo Wilson. Le echó el mismo un vistazo a los portales y vio que los monitores del espectro gravitónico estaban casi en blanco, como el ojo de una tormenta. Habían establecido por última vez su posición a menos de 300 unidades astronómicas de una enana roja que ya había quedado a 10 años luz de distancia. Eso los ponía a casi 25 años luz de Dyson Alpha, en el despejado espacio interestelar muy bien, listos para sacarnos del hiperespacio. Ana, vamos a conectar el juego de sensores principales, por favor. Sí, señor. La joven ni siquiera le sonrió. En el puente, Ana se tomaba sus obligaciones muy en serio. Dos sillas más allá, los tatuajes CEO de las manos y el antebrazo de la joven empezaron a rielar como el pulso de unas venas plateadas cuando posó las palmas en los puntos y del panel para preparar el equipamiento situado en la proa de la nave. Astrofísica, preguntó Wilson. Listos, señor, dijo Tundes Upton. Estaba esperando en la parte posterior del puente, junto con dos oficiales científicos, Bruno Seymour y Russell Sahl. Sus paneles tenían el doble de portales y pantallas que los demás y podían mostrarles una cantidad inmensa de datos. Además, los tres hombres tenían implantes de retina optimizados que les proporcionaban un campo de visión virtual de alta calidad. Si había alguna anomalía allí fuera, en el espacio real, la localizarían y analizarían casi al instante. También compartían los datos con la oficina de astrofísica, que estaba en la cubierta de arriba y donde esperaban la mayor parte de los especialistas, incluyendo a Dudley Bowes. Oscar, conecta los campos de fuerza, por favor, y toma el control táctico. Sí, señor. Parte del monitor de visión virtual de Wilson le mostró la potencia que se estaba desviando hacia los campos de fuerza y los láseres de átomos. Los datos de los sensores también se estaban introduciendo directamente en el control de objetivos y Oscar había asumido la autoridad ejecutiva del arsenal de misiles. Wilson movió los dedos virtuales para activar un canal general por toda la nave. Muy bien, señoras y caballeros, vamos a ver qué hay ahí fuera. Tully, sácanos del agujero de gusano, pero mantén conectado el hipermotor. Es posible que necesitemos hacer una salida rápida. Tully esbozó una amplia sonrisa. Sí, señor. La bruma azul que llenaba los dos grandes portales de alta resolución de la parte frontal del puente empezó a oscurecerse. Una oleada negra surgió en el centro y se fue expandiendo a toda prisa. Unos puntos claros de luz motearon la profundidad de la noche en el exterior de la nave cuando volvieron a aparecer las estrellas a su alrededor. Tully, preguntó Wilson. Nada obvio, señor. El espectro electromagnético está despejado. El gravitatorio limpio. Densidad de partículas estándar. Estado cuántico inmediato estable. Resultados del radar cero. Flujo de neutrinos normal. Radiación cósmica alta pero no excesiva. Sensores, quiero ver Dyson Alpha, dijo Wilson. Anna centró el telescopio principal y envió la imagen al portal de la izquierda. Unos corchetes rojos y delgados indicaban la posición de la estrella oculta. La joven redujo la emisión de infrarrojos y la estrella apareció como un punto rosa pálido. Dyson Beta se materializó ligeramente desviada a un lado. No parece que haya habido ningún cambio en ninguna de las dos barreras, dijo Anna. Las dos seguían intactas hace 25 años. ¿Algún tipo de actividad en la zona circundante? Ninguna que yo pueda ubicar. ¿Quieres un barrido del GIS radar? Todavía no. Aumenta la línea de base de los sensores actuales. Quiero una imagen más clara de toda la zona. Astrofísica, seguid monitorizando. Piloto, manténlos estables. Sí, señor Anna empezó a manipular los iconos virtuales preparando lanzamiento de módulos sensoriales. Wilson dejó escapar un rápido suspiro de alivio. Su dedo virtual apretaba los iconos casi sin querer. En el panel que tenía delante, una de las pequeñas pantallas parpadeaba entre diferentes imágenes de las cámaras. Cada una tenía una pequeña porción de la superestructura de la nave, la matriz de sensores de primera línea, un trozo de la rueda de soporte vital, los cohetes de plasma. Pero eligiera la cámara que eligiera, no veía nada más que la nave y las lejanas estrellas. Nada. El vacío era pavoroso. Aterrador. Cuando era niño a Wilson le encantaba nadar. Sus padres tenían una pequeña piscina en el patio y él la utilizaba todos los días. Lo que no le impedía darles la lata constantemente a sus padres para que lo llevaran a la piscina grande que había en el polideportivo del condado. Tenía nueve años el día que lo llevaron, a él y a todo un grupo de amigos, los trasladó a alguna madre agobiada con un transportador de personas. Con toda su habilidad y confianza, a Wilson no le había intimidado el tamaño ni la profundidad de la gran piscina y muy pronto se había puesto a la cabeza de todos en el agua. Cuando estuviera en el extremo más profundo, bucearía hasta el fondo y seguro que podía tocar los azulejos. No le costó mucho hacerlo, daba unas brazadas poderosas que lo alejaron de la superficie sin esfuerzo, los oídos le estallaron dos veces por la presión mientras bajaba, antes de tocar con los dedos los azulejos lisos y azules del fondo. El sonido del resto de la piscina quedaba curiosamente apagado a tanta profundidad, los pies se agitaban arriba, sofocados, como la luz azul que se filtraba. La presión lo estrujó un poco. Así que empezó a subir nadando. Y solo entonces comprendió el error que había cometido. Había cogido aire suficiente para llegar abajo, pero los pulmones empezaban ya a arderle. Los músculos se le crisparon cuando la necesidad de aspirar el glorioso aire fresco se manifestó de una forma desesperada. Empezó a arañar el agua con frenesí, con lo que tampoco consiguió apresurar su lentísimo ritmo. La necesidad de respirar se hizo abrumadora. El pecho empezó a expandírsele, los pulmones se esforzaban por absorber ese oxígeno dulce que tanto necesitaban. Wilson sintió que el agua se le deslizaba por los orificios nasales como una criatura imparable que se abriera camino por su traquea. Y en ese mismo instante supo que si le entraba un poco más, se iba a ahogar. Con eso fue suficiente para que su cuerpo se volviera loco y pataleara y luchara por subir. Al mismo tiempo, encontró la disciplina suficiente para evitar que sus pulmones siguieran intentando inhalar. De algún modo consiguió llegar a la superficie sin que siguiera entrándole el agua. Solo entonces cogió una inmensa bocanada de aquel aire limpio y maravilloso y estuvo a punto de echarse a llorar al darse cuenta de lo que le había pasado. Se aferró al borde de la piscina durante un buen rato mientras lo sacudían unos grandes escalofríos que le recorrían el cuerpo entero. Por fin recuperó el control suficiente para volver nadando con sus amigos, aunque jamás les contó lo que había pasado. Ni siquiera durante los vuelos que hizo con la fuerza de combate volvió a sentirse tan aterrado como aquel loroso chiquillo que luchaba por llegar al borde de la piscina. Nada había llegado jamás a recrear aquella sensación. Hasta ese momento. Lo envolvía esa misma náusea pegajosa que lo había aterrado a los nueve años, cuando cayó en la cuenta de lo lejos que estaba de todo. Comenzó a realizar su antigua rutina de ejercicios de respiración regenerativa para intentar calmar su cuerpo antes de que le entraran los temblores. Desconectando los módulos, anunció Ana. Bien, gracias, respondió Wilson con un tono un poco seco. Su mano virtual dejó de pasar de una secuencia a otra de las cámaras y se concentró en las imágenes de los módulos sensoriales. Algo que hacer, algo que lo distrajera y le impidiera pensar en el vacío que había fuera. Sintió que su ritmo cardíaco descendía cuando se obligó a respirar a un ritmo más regular, aunque no había nada que pudiera hacer con el sudor frío que le cubría la frente. Un mensaje de texto apareció en su visión virtual, era de Ana y decía, ¿te encuentras bien? Muy bien, le respondió. No la miro. En el puente, todos los demás parecían absortos en sus tareas, sin que les afectara lo que se encontraba afuera. Él era el único al que le intimidaba el espacio interestelar. Eso lo picó un poco, lo suficiente como para hacer que se concentrara de verdad en su trabajo. La pantalla de su panel le mostró la sección delantera del Segunda Oportunidad. Se habían abierto las puertas de ocho áreas de carga cilíndricas, separadas por una distancia equidistante justo detrás del gran grupo de sensores de proa. Los módulos eran como grandes insectos metalizados a los que les brotaban antenas doradas y en ese momento se deslizaban hacia el espacio, resplandeciendo bajo las luces que rodeaban el borde de cada zona de carga. En la base de cada uno llamearon unos propulsores de iones azules que los fueron alejando de la nave estelar. Se desplazaron en un círculo cada vez más grande, unidos por rayos láser y microondas, y tardaron varias horas en llegar a su punto de apertura. Cuando estaban a 50.000 kilómetros de distancia, los propulsores de iones volvieron a dispararse y los detuvieron. Sus segmentos protectores se abrieron como uno solo y expusieron los delicados instrumentos sensoriales al medio interestelar. Discos, bloques, micrófonos y lentes se desplegaron en los extremos de varios tentáculos electromusculares y comenzaron a examinar el espacio que rodeaba a Dyson Alpha. Las grandes matrices del segunda oportunidad establecieron una correlación de resultados y los combinaron en una sola imagen con una resolución altísima en cada espectro. Para todos los que esperaban a bordo con impaciencia, las imágenes supusieron una enorme decepción, apenas se reveló ninguna información nueva sobre la barrera. Se confirmó que el diámetro era de 29.7 unidades astronómicas. Hubo un momento de silencio casi reverencial en el puente de mando mientras se asimilaba ese hecho. La superficie emitía una longitud de onda infrarroja muy débil. La densidad de partículas local era un poco más baja de la media, lo que indicaba que se estaba bloqueando la emisión de vientos solares. No se detectaba nada más. Después de cinco días de cautas observaciones en busca de alguna señal de incidentes hostiles o cualquier otra emisión de energía que pudiera remitirles a alguna actividad generada de forma artificial, a Wilson no le quedó más remedio que estar de acuerdo con su equipo científico, no existía ningún peligro obvio a esa distancia. Ordenó que los módulos de expansión de sensores regresaran a la nave estelar y se acercaron 15 años luz más. Cuando volvieron a salir al espacio real repitieron los exámenes. A cinco años luz de distancia, las imágenes que les proporcionaron los módulos ampliados de la línea de base eran incluso más exactas. Pero no había cambiado nada. Los vientos de partículas interestelares que partían de estrellas cercanas eran detectables cuando sus ráfagas rodeaban la barrera y creaban torbellinos y remolinos gigantes que suspiraban en el espectro electromagnético como la canción casi imperceptible de una ballena. Wilson los fue acercando en incrementos de un año luz. Y cada vez sacaban los módulos para que exploraran lo que tenían por delante. En cada ocasión les proporcionaban un estudio más detallado de la radiación local y del entorno de partículas. De la barrera en sí no revelaban nada. Llévanos a un mes luz de distancia, le dijo Wilson a Tully. Sí, señor. Tunde, eso nos llevará a una distancia que le permitirá al GIS radar tener un alcance de alta definición, dijo Wilson. ¿Lo escaneamos? El astrofísico se encogió de hombros con gesto expansivo detrás del panel que ocupaba en el puente. Nos contará muchas cosas sobre la naturaleza de la barrera, pero, por supuesto, si hay una fuerza activa controlándola, es muy probable que también revelemos nuestra presencia. No me imagino que no sean capaces de detectarlo. Oscar miró los portales de proa que mostraban las paredes azules del agujero de gusano cerrándose sobre el espacio real. Ya tienen que saberlo. A esta distancia hasta nosotros seríamos capaces de captar la asignatura cuántica. Los constructores tienen que haberse dado cuenta de que alguien vendría a investigar en algún momento, dijo Ana. No se puede hacer algo como esto y esperar que pase desapercibido. Utilizaremos escáneres pasivos al principio, dijo Wilson. Si no hay respuesta, podemos utilizar el GIS radar. Algo menos de cuatro horas después, el segunda oportunidad salió del hiperespacio. Wilson no tuvo que ordenar que se sacaran los módulos ampliados de la línea de base. El telescopio principal de la nave reveló todo el disco. En infrarrojos era como el ojo torvo de un dragón soñador. Ahí fuera hay una densidad de neutrinos muy baja y prácticamente nada procedente de Dyson Alpha, dijo Bruno Seymour. Yo diría que la barrera es impermeable a ellos. A esta distancia deberíamos captar ya la avalancha entera de la estrella. ¿Y qué hay de la densidad de partículas? Preguntó Wilson. Una estela interestelar, eso es todo. No se captan vientos de partículas procedentes de la estrella en sí. La barrera debe de estar convirtiendo en infrarrojos toda la energía que choca contra su superficie interna. El rendimiento se corresponde con eso, suponiendo que, dentro, la estrella siga siendo la misma. Gracias, dijo Wilson. Se había quedado mirando el círculo rojo, hacía ya tiempo que había desaparecido. Toda la sensación de aislamiento es sólida? No, señor, dijo Tundesutton. Estamos captando el campo de gravedad de la estrella. Es débil pero detectable. Si esa cosa fuera sólida, concentraría una más equivalente por lo menos a una estrella media. Probablemente mucho más. Así que bloquea los neutrinos, las partículas elementales y la mayor parte del espectro electromagnético, pero no la gravedad. ¿Alguno de nuestros campos de fuerza es así? Parecidos, dijo Tunde. Estoy seguro de que podemos construir un generador que duplique esas propiedades. No sería fácil. ¿Y qué haría falta para alimentar uno de este tamaño? Tunde estuvo a punto de hacer una mueca. Bruno y Russell sonrieron al notar su incomodidad. Un buen porcentaje de la energía de fusión de la estrella. ¿Eres capaz de decir si falta esa energía? En realidad no. Necesitaríamos una medición mucho mejor de la estrella desnuda para compararlas. Y jamás la hemos tenido. Muy bien. Si puedes captar el campo de gravedad de la estrella, distingue si hay algún planeta orbitando dentro. No desde aquí, para eso tenemos que acercarnos mucho más. Ana, ¿hay alguna señal de actividad fuera de la barrera, la que sea? No, señor, nada. Ni comunicaciones por microondas, ni láseres, ni emisiones de radar. No hay rastros de plasma, ni siquiera el penacho químico de un cohete, al menos que veamos, aunque en eso estamos forzando la resolución. Tampoco hay signaturas de agujeros de gusano. En lo que a nuestros sensores se refiere, estamos solos aquí fuera. Wilson le lanzó una mirada a Oscar. Está empezando a parecer una reliquia, dijo el segundo al mando. Parecía decepcionado. De acuerdo. Haz un barrido con el GIS radar. Y quiero que estéis muy atentos por si hay alguna respuesta. Hipermotor, listos para sacarnos de aquí de inmediato. Sí, señor. El puente se quedó en silencio durante un par de minutos mientras Ana y Tully trabajaban juntas enviando las ondas de gravedad hiperaceleradas que formaba el generador del agujero de gusano. Qué extraño, dijo al fin Tunde Sutton se ha limitado a devolvernos el reflejo de los impulsos, como un espejo. Lo que indica una estructura cuántica muy compleja. Claro que ya sabíamos que no iba a ser nada sencillo. Hay algo por ahí, preguntó Wilson. Ana y el equipo astrofísico sacudieron la cabeza. Sigue sin haber señales de actividad. Pero con este alcance los sensores están muy limitados. Cualquier cosa que haya en el espectro electromagnético va a tardar un mes en aparecer. Me preocupa más la actividad que pueda haber en el hiperespacio o en algún campo cuántico. Nada hasta ahora. Muy bien. Oscar, hemos llegado hasta aquí, dijo Oscar Y. Hasta ahora no hemos visto nada que nos haga volver. Estoy de acuerdo. Preparad la nave para un posible encuentro hostil. Hiperespacio, llévanos a un millón de kilómetros por encima del ecuador de la barrera. Sí, señor. El agujero de gusano los proyectó al espacio real con un estallido de radiación Cherenkov. Su nimbotoroidal parpadeaba con centelleos de color azul celeste. Se disipó tan rápido como había empezado y dejó al segunda oportunidad flotando a un millón de kilómetros por encima de la superficie lisa de la barrera. A semejante escala no se percibía ninguna curvatura visible en el caparazón que rodeaba a la estrella. Parecía un simple plano recto extendiéndose hasta el infinito en cada dirección, como si la nave estelar hubiera llegado al fondo del universo. No podríamos haberlo atravesado, informó Tully en cuanto se establecieron en el espacio real. ¿Qué quieres decir?, preguntó Wilson. La barrera también bloquea a los agujeros de gusano. Había un montón de eco de energía exótica cuando nos acercamos. Sea lo que sea la barrera, se extiende por los campos cuánticos. El agujero de gusano no podría salvarlo. Así que es cierto que no hay forma de entrar, cabiló Wilson. Ni salir, dijo Oscar. Wilson se dirigió a los astrofísicos. Entonces ¿cómo puede pasar la gravedad de la estrella? Ya te lo diremos, dijo Tunde. No parecía muy contento. El gusradar muestra una superficie pura, dijo Ana. No cabe duda, no hay penetración de neutrinos. Jamás había visto a los detectores registrar una cantidad tan baja. ¿Es muy gruesa? En realidad esa dimensión solo se aplica a la materia sólida, dijo Tunde. Esto es una grieta artificial en los campos cuánticos que se manifiesta en el espacio tiempo, técnicamente hablando, no tiene profundidad física. Es bidimensional. Bien, Wilson no podía apartar los ojos de la imagen del radar normal. ¿Alguna señal de alguna nave espacial? Nada, dijo Ana. Parecía un poco molesta por tener que tranquilizarlo sin parar ni gases de cohetes. Ni signaturas de agujeros de gusano. Aquí no hay nadie más. Yo matizaría eso, dijo Tunde. Esa puñetera cosa mide 30 unidades astronómicas de anchura. Es casi imposible que eso lo capte la mente humana. Desde aquí ni siquiera estamos viendo una fracción de un tanto por ciento. Podría haber una flota de naves de guerra del tamaño de una luna reunida a 5 unidades astronómicas de distancia y no nos enteraríamos. No nos entusiasmemos, dijo Wilson. Para eso estamos aquí, chicos, un estudio completo y un análisis. Así que. Piloto, mantennos estables a esta distancia. Defensa, mantén los escudos conectados hasta nuevo aviso. Hipermotor, mantennos listos para una salida inmediata. Astrofísica, adelante. Quiero un barrido total de los sensores a esta distancia, sondeadlo con todo lo que tenemos. Por ahora no nos vamos a acercar más. Si se puede confirmar que no hay ningún componente activo que pueda amenazarnos, autorizaré un examen de la estructura de la barrera por medio de un satélite dirigido por control remoto. Hasta entonces, iremos a lo seguro. Se recostó en la butaca y observó los datos que empezaban a acumularse en su pantalla y dentro de su visión virtual. El raudal de resultados era interminable e iba creciendo con cada hora a medida que se desplegaban y aplicaban nuevos instrumentos. Solo una fracción de la información tenía algún sentido para él. Le dio una pequeña lección de humildad. Siempre había pensado que se mantenía bastante al día en cuestiones de física. Tundesutton y el resto del equipo científico se abalanzó sobre los datos sin procesar con un entusiasmo inquietante. Su actitud era un poco infantil, estaban maravillados. Wilson tuvo buen cuidado de no inmiscuirse ni censurar a Tunde por el modo que tenía de dirigir su departamento. Pero por lo que él veía, se comportaban como empollones científicos en su primera vida en lugar de como catedráticos sabios y meditabundos, que era por lo que habían sido seleccionados. Reñían y reían entre sí, sin hacer ningún caso de la moderación de las normas sociales. De repente, después de tantos meses, eran la élite, estaban por encima del resto de la tripulación, y se notaba. Wilson se quedó en su turno dos horas más de lo previsto y después le entregó el puente a Oscar. Una hora después, Ana lo encontró en la galería de observación de Proa. Era un compartimento largo y oscuro en la cubierta media de la rueda, con el suelo iluminado por un color azul apagado. La joven hizo una larga pausa al atravesar la puerta para dejar que sus ojos se aclimataran a la oscuridad. La galería tenía tres ventanales altos de un cristal óptico perfecto que se asomaban al exterior. Se distinguían las siluetas de otras personas, la barrera era una vista muy popular. Se acercó a Wilson y lo saludó con un susurro. Hola, la mano del capitán encontró la de su amante en la penumbra y los dedos se entrelazaron. Permanecieron allí juntos, satisfechos con la proximidad del otro. Ana veía el cilindro principal sobre ellos, un bulto gris y sombrío iluminado por las pequeñas luces de navegación que junteaban su superficie. Iba rotando poco a poco, mostrando varios grupos de sensores. No estoy muy seguro de si puedo verla, murmuró Wilson en voz baja. Los implantes me dan una imagen perfecta en infrarrojos. Pero cuando los desactivo, creo que puedo verla. Si está ahí es como una nube plana del rojo más oscuro que haya existido jamás. Quizá solo me lo estoy imaginando porque sé lo que es y el aspecto que debería tener. Y da la sensación de que la tenemos justo delante del morro. Y a esta escala, así es, le respondió ella en susurros. Ni siquiera somos un microbio delante de una pelota de baloncesto. ¿La ves? No lo sé. Por absurda que fuese la acción, Ana se inclinó un poco hacia delante y entrecerró los ojos. Tenía desconectados los implantes y pensó que quizá hubiera una especie de bruma vermellón ultra oscura allí fuera, delante del morro, esa luminosidad que había cuando encendías una sola vela en una catedral es como una luz fantasmal. Hum, siempre pensé que veía muy bien. Tendré que hacer que me los vuelvan a secuenciar la próxima vez que rejuvenesca. Wilson agitó una mano delante de la cara para ver si había alguna diferencia, si podía distinguir el contorno de sus dedos contra la oscura emisión. Había demasiada iluminación secundaria en la galería de observación para estar seguro pero da igual si la puedo ver o no, de lo que no cabe duda es que puedo sentirla. Ese maldito trasto es espeluznante, como algo que acecha justo a la puerta de tus pensamientos. Ana entrelazó el brazo con el del capitán. Vamos, ha sido un día muy largo. Ya es hora de que descanses un poco. Wilson sonrió y sus dientes eran apenas visibles en el crepúsculo. Estoy demasiado cansado y flipado para discutir. Después permitió que Ana lo llevara hacia la puerta. Flipado. Tú. Sí. Nos hemos pasado un año construyendo esta nave. Me he pasado 300 años esperando que me pasara otra vez algo así de importante. Quería que hubiera algo ahí cuando salimos con el hipermotor, algo positivo que pudiera ver y entender. Cuando aterrizamos en Marte había toda esa geología alienígena rodeándome. Era extraña e incluso bonita a su manera, y en realidad nadie sabía nada de ella. Pero podías romper una roca con un martillo y ver los minerales y los estratos que había dentro. Teníamos una base de conocimientos que podía coger esa información y precisar qué clase de roca era, qué acontecimiento la produjo. Lo tenía todo en la cabeza, toda la información que podía aplicar. Estaban solos en el pasillo así que Ana se puso de puntillas y lo besó. Pobrecito mío. Wilson sonrió, un poco avergonzado. Sí, bueno, supongo que me siento un poco intimidado, eso es todo. El tamaño de esa cabrona es alucinante. No debería dejar que me afectase. Lo sé, aporrear esto con un martillo no va a ayudar mucho. No, Wilson le devolvió el beso pero apuesto que me ayudaría a sentirme muchísimo mejor. Cinco días después, Wilson permitió que el segunda oportunidad se trasladara a 50.000 kilómetros por encima de la barrera. Utilizaron los cohetes de plasma, se acercaron acelerando a una quincuagésima parte de gravedad, después se detuvieron y se dieron la vuelta para desacelerar. Los físicos tenían mucho interés en ver lo que pasaría cuando los gases del escape rociaran la superficie. La respuesta fue muy simple, nada. Los satélites que planeaban a unos centímetros de la barrera observaron los residuos de gas y partículas energéticas que chocaron contra la superficie y rebotaron. No hubo transferencia de calor ni de impulso. El efecto fue nulo. Los gigabytes volvieron flotando por los enlaces de microondas que unían a los satélites con la nave estelar e incrementaron la ya inmensa base de datos que tenían sobre la barrera. Los sensores acumularon una enorme cantidad de archivos en la matriz de la IR y casi todos ellos contenían información negativa. Todos los miembros del equipo científico podían decirle a Wilson lo que no era y podían explicar sus propiedades con gran detalle. Lo que nadie podía decirle era cómo se generaban y en dónde. Y desde luego no sabían por qué existía. Claro que, como le dijo a Ana una noche con tono benevolente, solo llevaban cinco días allí. Tampoco debería esperar milagros. La nave flotó sobre la testaruda barrera otros cinco días, toqueteándola con varios haces de radiación, como un niño pequeño con una costra misteriosa, impaciente por ver lo que había debajo. Su generador de agujeros de gusano distorsionó el espacio-tiempo y provocó un buen número de perturbaciones enroscadas, la función de onda de cada una rebotó en la superficie casi invisible de la barrera sin provocar ninguna pauta de resonancia significativa. Durante ese tiempo, el único descubrimiento importante fueron los planetas que había dentro de la barrera. Tunde confirmó que las lecturas gravitacionales mostraban dos gigantes gaseosos y tres planetas pequeños sólidos orbitando alrededor de la estrella, con indicaciones de varios asteroides grandes. El científico animó la reunión diaria de jefes de departamento cuando les dijo que uno de los mundos sólidos estaba dentro de la banda vital, la distancia que había entre el planeta y la estrella permitiría que evolucionara una vida basada en el carbono si las condiciones planetarias fueran favorables, por ejemplo disponibilidad de agua, una presión atmosférica decente. Al final, para mantener la moral de la tropa más que por razones científicas prácticas, Wilson permitió que McCain volara hasta la superficie. Después de un vuelo tan largo y aburrido, la tripulación comenzaba a inquietarse. Al igual que Wilson, todos esperaban algo un poco más sólido, alguna insinuación del origen de la barrera, la razón que había tras ella. Que uno de los suyos saliera y la examinara en persona debería aliviar un poco la tensión que se estaba acumulando en la rueda de soporte vital. Así que la nave entera estaba mirando cuando la pequeña lanzadera salió volando de su hangar en la superestructura cilíndrica. Eran una sencilla cápsula de pasajeros capaz de transportar hasta 15 personas, iba colocada encima de una sección de propulsión con forma de tambor que contenía el equipo medioambiental y dos cohetes pequeños de plasma. Un vehículo de corto alcance con un margen de vuelo de 10 días, su finalidad era trasladar a los oficiales científicos hasta cualquier objeto de interés que se encontrara en el par Dyson. Aunque no podía entrar en una atmósfera, podía posarse en lunas pequeñas sin aire o, con un poco de suerte, salir al encuentro de naves estelares alienígenas, estaciones espaciales alienígenas, o si tenían suerte de verdad, incluso un generador de barreras. A bordo, casi todo el mundo se había ofrecido voluntario para acompañar a Mac, incluyendo un ruidoso Dudley Bows, pero Wilson había prohibido la presencia de pasajeros en ese vuelo. Mac tenía un miembro de apoyo de su equipo de exploración, un piloto y un ingeniero, no lo acompañaba nadie más. La lanzadera utilizó sus diminutos motores de control por reacción química para mantenerse a 100 metros de la barrera y Mac fue saliendo con mucho cuidado de la cámara estanca cilíndrica de la nave. La capa interior de plástico contrachapado de su traje espacial se le pegaba a la piel y se iba ajustando de forma constante para adaptarse a todos sus movimientos sin dejar de envolverlo bien. Encima llevaba una prenda de regulación de la temperatura hecha de fibras de conductos de calor que se desharía de cualquier exceso de calor corporal. Sobre eso vestía un traje más grueso, de color gris pálido, que combinaba una tela deflectora de radiaciones y una capa blindada contra los impactos externos resistente a la mayor parte de los golpes de micrometeoritos. Tenía un generador de campo de fuerza incorporado, que era lo que de verdad lo iba a proteger en el espacio. Si eso fracasaba, entonces el procedimiento era dejar la AEV y dirigirse a la cámara estanca más cercana. El casco era una burbuja transparente reforzada, también a prueba de radiaciones y resistente a la temperatura, que Mac podía oscurecer dependiendo del nivel de luz y que le permitía tener una visibilidad total, potenciada por varios sensores que llevaba en el cuello del traje y con los que podía conectar a través de su visión virtual. Baterías, regulador de calor y el sistema regenerador de aire iba todo contenido en una mochila pequeña e ingeniosa que llevaba incorporada la parte frontal del traje exterior, con un par de radiadores circulares para deshacerse del exceso de calor corporal. Todo estaba conectado y controlado a través de su mayordomo electrónico, con los iconos esquemáticos del sistema sembrados por su visión virtual. En cuanto salió de la escotilla de la cámara estanca, Mac se encló a la rejilla del fuselaje. Los cilios de su suela se adhirieron al enrejado con la fuerza suficiente como para sujetarlo a pesar de la torsión que pudiera aplicar su cuerpo por error al verse sometido a la confusión de la caída libre. Se inclinó y los músculos de su estómago tiraron con fuerza ante la ausencia de gravedad, después desató la bolsa de maniobras de la rejilla donde estaba guardada. Era una unidad muy sencilla, una mochila delgada con unos hongos gruesos de plástico en cada esquina de los que sobresalían unas toberas de gas frío que podían impulsarlo con libertad a lo largo de varios kilómetros. Cuando se la estaba poniendo aparecieron en su visión virtual una nueva serie de iconos. Se aseguró de que el programa de diagnosis lo comprobará todo antes de que la mano virtual empezara a manipular la palanca de mando. Al fin estaba allí fuera y muchos de sus compañeros de tripulación estaban mirando por encima de su hombro, era tentador hacer girar el regulador y abalanzarse sobre la barrera sin más. Pero se obligó a realizar toda la rutina de pruebas físicas, purgó todas las toberas de gas frío y confirmó la propulsión. Sólo cuando terminó con su pequeño vuelo de prueba alrededor de la lanzadera dijo. Listo para cruzar. Tienes muy buena pinta desde aquí, dijo Oscar telemetría al 100%. Luz verde para proceder. Esa voz conocida, con su eterno tono divertido y seco, era algo que Mack encontraba absurdamente tranquilizador. En medio de una situación tan asombrosa como extraña, era un toque de normalidad que él agradecía, la misma voz que lo había acompañado en una docena de mundos. Unos dedos virtuales inclinaron la palanca de mando y las toberas de la bolsa de maniobras resoplaron una bocanada de nitrógeno que lo alejó de la lanzadera. Por lo que él podía ver en el espectro visual estándar, se dirigía a la oscuridad más absoluta, la barrera podía estar a un par de centímetros de él o a 50 años luz. Su radar decía 93 metros. Aceleró hasta alcanzar el par de metros por segundo y después le dijo a su mayordomo electrónico que encendiera los faros de la nave. Su traje espacial resplandeció con un tono peltré oscuro cuando los haces lo siguieron. Un poco más adelante estaba seguro de poder ver los tres círculos que proyectaba sobre la barrera, formaban un trozo de color azul marino intenso, el efecto era casi como si alguien estuviera reproduciendo un brillo de dibujos animados en la superficie. Mack activó la función de infrarrojos de sus implantes de retina. La mitad del universo adquirió un suave tono carmesí. Aunque podía ver la barrera, seguía sin haber forma de juzgar la distancia física. El radar le indicaba 40 metros. Empezó a reducir la velocidad de acercamiento y los faros empezaron a aparecer como círculos con un ligero matiz verdoso. Pero por fin podía ver su propia sombra proyectada en la pared plana que tenía delante. Se detuvo a un metro de distancia y se limitó a flotar allí durante un momento. El biomonitor le mostró el corazón disparado y notó en los oídos el zumbido de la adrenalina. Empezó a levantar el brazo con los dedos estirados para tocar la enigmática superficie, pero antes hizo una pausa. No había recibido permiso, pero si lo comprobaba todo antes de hacer lo que fuera, la AEV les llevaría todo el día. Lo habían elegido por su experiencia en misiones de contacto. No en esta situación, se dijo con malicia y consiguió esbozar una pequeña sonrisa. El ritmo de su corazón se había tranquilizado un poco así que completó el movimiento. Sus dedos tocaron la superficie. Durante un retorcido momento se imaginó que la barrera se desvanecía como una burbuja de jabón pinchada por su ignorancia. Pero no estalló y él se rió un poco de la idea. A esas alturas se estaba alejando, impulsado por el ligero contacto así que movió hacia delante la palanca de mando y volvió a estirar la mano. Esa vez la bolsa de maniobras lo mantuvo en su sitio. Muy bien, la estoy tocando. No hay reacción aparente. Parece una materia sólida normal, no se percibe esa ligera inestabilidad superficial que hay en nuestros campos de fuerza. Entendido, Mac, dijo Oscar. Todos estábamos esperando que alguna garra demoníaca saliera para meterte a rastras. Ah, pues muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Te apetece aplicar unos sensores? Como no. Estiró la mano para coger el equipo que llevaba enganchado al cinturón. Una por una fue pegando almohadillas de sensores a la barrera y haciendo mediciones. Tenía que sujetarlas. La resina epoxídica de alta temperatura no sirvió de nada. Cuando apretó el tubo, la sustancia se limitó a rebotar en la barrera como el agua que rebota en el tefrón. Ya suponíamos que no iba a funcionar, dijo Oscar. No hay átomos a los que pudiera adherirse. Pero había que intentarlo. Claro, pero estoy usando gas a buen ritmo solo para mantener esos sensores en su sitio. Recibido. Por favor, coloca el detector de índice de ESON. Bien, Mac apoyó el pequeño y grueso cilindro en la superficie. Una vez más lo invadió la idea de que había algo al otro lado. Estaba arañando la barrera como un ratón detrás del zócalo, y el gato de la casa estaba escuchando muy atento, sin dejarse ver, a solo un electrón de distancia. Irracional, no dejaba de decirse. Pero algo tiene que saber que estamos aquí, no. Giró la cabeza hacia un lado hasta que pudo ver las estrellas. Por un momento se hirvió por completo, estaba apoyado en una pared, con el cielo nocturno a su espalda y el suelo perdido bajo sus pies. El horizonte vertical, entre rojo y negro, era perfectamente recto y despejado. Cuando bajó la mirada tenía el mismo horizonte bajo las botas. Una mente humana era incapaz de comprender el tamaño de aquella cosa. Quienquiera que hubiera establecido aquel increíble artefacto, debía de tener una razón muy poderosa. ¿Defensa? ¿Confinamiento? A bordo, las apuestas estaban a 80-20. Ambas implicaban que había una agresión por alguna parte, una vez más a una escala que estaba más allá de la comprensión humana. ¿Todo bien por ahí, Mac? Preguntó Oscar. Se dio cuenta de que se le había disparado el corazón otra vez y respiró hondo un par de veces. Claro, sin problemas. ¿Qué es lo siguiente? Detector de ondas exóticas. ¿Túnde quieres saber con exactitud dónde se origina la emisión de infrarrojos? Eso debería ayudarnos a definir la comunicación de la barrera con el espacio-tiempo. Claro. Después de 40 minutos devolvió el último sensor a su cinturón y se propulsó de regreso a la lanzalera. Los físicos estaban contentos con los resultados, habían dado un paso más para entender la naturaleza de la barrera. Pero en cuanto a cómo se generaba y, sobre todo, por qué, no tenían ni idea. Dos días después de la EV de Mac, la reunión matinal de los jefes de departamento decidió que la recogida de información había sido todo lo exhaustiva que podía ser desde un punto de observación estático. A Wilson le preocupaba que no estuvieran progresando lo suficiente en otras direcciones. Nos enviaron aquí para establecer la razón para erigir esa barrera, les dijo con un tono un tanto formal después de la ronda habitual y que todo el mundo diera los resultados del día anterior. Tunde, sé que tus equipos están haciendo un gran trabajo para descubrir las características de la barrera, pero necesitamos algo más que eso. Ahora estáis identificando su estructura cuántica, ¿hay alguna forma de que podamos reformatear el hipermotor para poder pasar? No, dijo Tunde. De hecho, no creo que haya forma de pasar. Quizá nosotros no podamos generar una barrera como esta, pero entendemos lo suficiente sobre sus propiedades como para descartar cualquier forma de atravesarla por el hiperespacio. No se puede abrir un agujero de gusano a través de ella, así de sencillo. ¿Y qué hay de entrar por la fuerza? preguntó Oscar. ¿Podemos atravesarla por el espacio real? Una vez más, no. Tajantemente, no. Incluso si pudieras generar niveles de energía en estado colapsado y aplicarlos directamente a la barrera, no pasaría nada. No es física. No se puede dañar ni provocar en ella ninguna tensión como ocurre con la materia sólida. Un día quizá podamos manipular los campos cuánticos de tal modo que desestabilicemos una sección, pero todavía tendrá que pasar mucho tiempo. Para utilizar un mal juego de palabras, ni siquiera hemos arañado la superficie. Entonces debemos buscar pistas en algún otro sitio, dijo Wilson. Hay que admitir que, dada la situación que tenemos aquí, solo se puede realizar una investigación muy superficial, pero hay que hacerla. Volvemos a las dos teorías originales, la barrera es ofensiva o defensiva. Si es defensiva, quizá haya señales de la fuerza atacante por algún sitio. Señales o una armada entera? preguntó Oscar con ligereza. Si estuvieran aquí, ya nos estarían investigando a estas alturas, dijo Antonia Clark que, la jefa de ingenieros, desde que llegamos hemos creado alteraciones suficientes en todos los espectros normales. Hasta unos cuantos simples satélites de vigilancia esparcidos alrededor de la barrera nos habrían encontrado. Quizá, dijo Tunde, pero lo cierto es que no hemos ubicado ningún equipo de observación activa. Y hace ya mucho tiempo que se levantó la barrera. Es posible que la amenaza ya no exista. Solo es mucho tiempo a una escala humana, dijo Oscar. De acuerdo, Wilson levantó las manos para evitar que estallara una discusión a grande si la fuerza o entidad atacante sigue aquí, tenemos que encontrarla, a poder ser sin que nos vea, cosa que admito que no es nada fácil, pero tenemos que intentarlo. Si se han ido, quizá se hayan dejado algo. Y si la barrera se levantó por la razón contraria, para confinar a la estrella y a sus habitantes, entonces tenemos más probabilidades de encontrar a los constructores. Por tanto, he decidido que nos llevaremos a segunda oportunidad en una circunnavegación completa del ecuador. Permaneceremos a una unidades astronómicas de distancia y utilizaremos el hipermotor a baja velocidad. Si nos tomamos una semana, el GIS radar podrá completar un escáner muy preciso del espacio circundante. Tras eso, y si en el peor de los casos no encontramos nada, volaremos a los dos polos para examinarlos. Si después de eso, seguimos sin llegar a ninguna parte, volveremos a revisar la situación. Capitán, dijo Tunde me gustaría sacar el tema de la comunicación. ¿Con quién? En ambas opciones se insinúa que se puede encontrar algún tipo de vida inteligente dentro de la barrera. Ahora que estamos tan cerca, quizá sea posible atraer su atención, incluso podríamos iniciar un diálogo. ¿Cómo? Creí que habías dicho que la barrera era impermeable. Lo es, a todo salvo a la gravedad. Después señaló a la jefa de ingenieros lo he comentado con Antonia. No debería ser muy difícil modificar la configuración de energía del hipermotor para crear simples ondas de gravedad. Si la civilización que hay dentro tiene un detector de gravedad que funcione, debería captarlas. La idea sorprendió a Wilson, dado el análisis que habían estado haciendo los equipos científicos desde su llegada, ya hacía tiempo que había descartado la idea de intentar un contacto. Sería una adaptación muy difícil. No pienso autorizar que se desconecte el hipermotor en ningún momento. Es una cuestión de programación, dijo Antonia. Eso es todo. La emisión de ondas de gravedad estándar sería una modificación muy simple de la función del GIS radar. La IR de la nave puede darnos una rutina reformateada en solo un par de horas. Muy bien, entonces podéis seguir adelante con el programa. Si el vuelo de circunnavegación no produce ningún resultado, lo intentaremos, sin duda. Buena idea, va por los dos. Fue al segundo día de su vuelo de una semana alrededor del Ecuador cuando el GIS radar encontró al fin algo de interés. Los primeros resultados del escáner llegaron justo después de medianoche, hora de la nave. Oscar estaba al mando del puente, ordenó que el segunda oportunidad volviera al espacio normal e hizo una llamada a la cabina del capitán. Para cuando Wilson llegó poniéndose la chaqueta y sacudiendo la cabeza para despejarse, los sensores principales de la nave se habían desplegado por completo. En los portales del puente estaba apareciendo una imagen. La miró con los ojos entrecerrados, sin creerse todavía lo que estaba viendo. Las líneas cuadriculadas de color verde neón del gráfico del radar eran las más detalladas y mostraban una semiesfera perfecta que surgía de la barrera. La base tenía 25.000 kilómetros de diámetro. Tunde Sutton y Bruno Seymour llegaron en ese momento al puente. Los dos se quedaron detrás de Wilson, perplejos, con los ojos clavados en la pantalla. Wow, murmuró Bruno para que luego hablen de una mosca atrapada en un trozo de ámbar. De acuerdo, Wilson se acercó y se sentó detrás de su panel. ¿Qué estoy viendo? ¿Es un planeta? No, señor, dijo Russell. Las pantallas de su panel resplandecían cuando pasó los datos entrantes por las rutinas de análisis. Yo diría que es una especie de extensión de la propia barrera. La superficie es lisa y uniforme, igual que la barrera y además es una semiesfera perfecta. Tiene un campo magnético extraordinariamente fuerte, al menos una magnitud por encima de un campo planetario normal y fluctúa como loco, casi como si girara. No hay campo de gravedad como tal. Pero los sensores están captando emisiones de ondas de gravedad. Son regulares, como impulsos de algún tipo. Pero no están sincronizados con el cambio magnético. Es muy raro. En ese momento Wilson se volvió a mirar a Tunde, que acababa de sentarse detrás de su panel. El astrofísico lo miró confundido, con el ceño fruncido. Una señal, preguntó Wilson. No lo sé. La secuencia de los impulsos no ha variado, dijo Russell. Si es una señal, no dice mucho. ¿Sabes de dónde proceden? Parecen venir del interior de la semiesfera, aunque el punto de origen real parece estar moviéndose por ahí dentro. De acuerdo, ¿algo más? No hay emisión de infrarrojos, el técnico señaló con un gesto el gran portal. Mostraba la superficie vacía de la barrera en un brillante tono carmín. En el centro de la imagen había un gran círculo negro, como si se hubiera cortado un agujero un momento. Hay algo, en la cima. La voz de Russell subió de tono cuando interpretó los datos sin procesar. El vértice no está curvado, es plano, o, quizá una especie de cracker. Una abertura. Ahí hay una abertura. Tienes razón, exclamó Bruno. Había una sonrisa salvaje en su rostro. Ligera emisión fotónica. Y sale luz de ahí, longitud de onda justo al borde del ultravioleta. No son infrarrojos, no es como el resto de la barrera. Por ahí se podría entrar. Wilson y Oscar intercambiaron una mirada espantada. Tranquilos, dijo Wilson en este momento quiero realidades, no especulaciones. Conseguidme una imagen decente del telescopio principal. Oscar, ¿a qué distancia estamos ahora mismo? 100.000 kilómetros por encima de la barrera, a 70.000 de la semiesfera. Suficiente. Centrando, anunció Bruno. El portal del puente mostró un anillo rojo que aumentaba a toda prisa y destellaba un poco. Después se quedó totalmente negro. Ahí viene, dijo Bruno con tono triunfante. Una mota de luminiscencia que iba creciendo a toda prisa y se convirtió de un salto en una media luna de luz de color lavanda que tembló en medio del portal. Tamaño, preguntó Wilson. El agujero tiene 17 kilómetros de anchura. Esta longitud de onda no encaja con el espectro conocido de Dyson Alpha, dijo Tunde. No es la estrella la que brilla por ahí. Wilson no podía apartar los ojos del rayo de luz. ¿Alguna actividad local que pudiera indicar una nave espacial o sensores? No, señor. Y supongo que no sabéis si ese agujero ya estaba abierto cuando salimos del agujero de gusano. Sabemos que la cima era plana, pero el resultado del GIS radar no nos dice si estaba abierto. Muy bien. ¿Recomendaciones? Introducir una sonda, dijo Russell de inmediato. En su momento, sí, dijo Tunde. Pero antes tenemos que observarlo un tiempo. Y mientras tanto podríamos enviar un satélite para que sobrevuele la abertura, dijo Oscar. Mantenerlo a esta misma distancia y echar un vistazo en el interior. La posición que tenemos nos da un ángulo de visión pésimo. A Wilson le sorprendió un poco la sugerencia. Esperaba que Oscar se mostrara más cauto, aunque mandar un satélite hasta allí era bastante razonable. Si había algo allí dentro, seguro que ya eran conscientes de la presencia del Segunda Oportunidad. Adelante. Voy a empezar la secuencia de preparación. Oscar se acercó al panel que solía utilizar Anna y solicitó la secuencia de lanzamiento. Entretanto, dijo Wilson con sequedad. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esa cosa? Jeanne de War lanzó una suave risita. La fortaleza de la oscuridad, donde se entretiene el gran y pérfido señor. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una posibilidad, dijo Bruno. No le faltaba mucho para ruborizarse cuando toda la tripulación del puente lo miró. Bueno, ¿está activo? No. Hay algo dentro que está generando ondas de gravedad y campos magnéticos y eso es solo lo que podemos detectar. También está justo en el ecuador, al menos por lo que pueden captar nuestros sensores, está perfectamente alineado con el plano de la eclíptica. Aunque no estoy seguro de si eso es muy relevante, miró a su alrededor, inquieto por la atención que le estaban prestando se me ocurrió que podía ser un generador, eso es todo, que ahí es donde se produce toda la barrera, o por lo menos esta zona. Wilson miró a Tunde y levantó una ceja con expresión inquisitiva. Yo voto por eso, dijo Tunde hasta que aparezca otra cosa que lo rebata, miró a Bruno y levantó los pulgares muy listo. Oscar lanzó un satélite clase Mur 20 minutos más tarde. El motor de iones aceleró y lo alejó de la gran nave y lo envió sobre la cima de la semiesfera oscura dibujando una curva. A bordo, casi todas las pantallas transmitieron la imagen de las cámaras de espectro visual que llevaba. El fulgor violeta no reveló mucho, desde luego no había nada acechando justo en la abertura. Un programa de análisis muy detallado captó una fluctuación ligera pero regular en la intensidad de salida. No encajaba ni con las oscilaciones de las ondas de gravedad ni con las del campo magnético. Cuatro horas después de dejar el segunda oportunidad, el satélite estaba justo encima de la abertura. Ni siquiera magnificando la imagen al máximo se podía ver nada salvo aquel fulgor homogéneo azul oscuro, como si el hemisferio no contuviera nada salvo una bruma fluorescente. 20 minutos más tarde, cuando la mitad de la tripulación había perdido el interés, la luz se desvaneció y dejó la abertura a oscuras por completo. 18 minutos más tarde, reapareció. Repeticiones intensivas de la imagen a cámara lenta, junto con programas de mejora de la imagen, mostraron que algo se había movido por la abertura y había interrumpido la emisión de luz. Tu gran y pérfido señor acaba de parpadear, le dijo Oscar a Yehan. Después de tres días de observaciones sabían que la luz se bloqueaba cada siete horas y cuarto más o menos, aunque podía haber variaciones de hasta ocho minutos. La duración del equipse era más constante, duraba una fracción por encima de los 18 minutos, salvo una vez, que había continuado durante casi 35. Dado que en todo ese tiempo no había salido nada del agujero, Wilson autorizó por fin una observación desde más cerca. Un satélite más grande, de clase Galileo, dejó la zona de lanzamiento del Segunda Oportunidad equipado con un conjunto más amplio de sensores que el MUR. Anna frenó el acercamiento cuando se aproximó al agujero y lo mantuvo a 20 kilómetros por encima de la superficie negra y perfecta de la semiesfera. La telemetría le mostraba que la pequeña nave estaba soportando una auténtica paliza en los frentes de onda magnéticos y electromagnéticos, incluso con los circuitos reforzados para soportar la clase de entorno energético traicionero que se hallaba alrededor de la mayor parte de los gigantes gaseosos activos. Anna tuvo que vigilar las sobrecargas y los fallos temporales. Las interferencias causaban mucha electricidad estática en el enlace de transmisión de datos a la nave, lo que daba como resultado unas imágenes muy pobres y la interrupción en la lectura de los instrumentos. A bordo, todos presenciaron el agujero que iba surgiendo poco a poco, su suave resplandor lavanda parecía el amanecer de un sol débil. Era una ilusión que se rompió en cuanto el satélite se acercó un poco más, el agujero iluminado era pequeño se mirara como se mirara. Después, el satélite pasó sobre el borde y fue frenando hasta casi detenerse. En realidad, el flujo magnético junto con las ondas de gravedad eran lo bastante fuertes como para inducir un balanceo detectable, como si estuviera flotando en el mar. Anna hizo todo lo que pudo para contrarrestar aquellas vibraciones diminutas y permitir que los sensores se asomaran con cuidado. 400 kilómetros por debajo del agujero, una curva enrejada compuesta por inmensas hebras oscuras se deslizaba poco a poco por el fulgor azul que surgía de las profundidades. Cuando el satélite enfocó las hebras, quedó claro que el enrejado no era más que un laberinto uniforme y hexagonal, con intersticios que iban desde simples triángulos hasta cuadrículas de 12 lados con algunas de las hebras curvándolas y dándoles una forma geométrica casi elipsoide. Los agujeros eran del tamaño de países pequeños y había hebras que podían medir hasta un par de cientos de kilómetros de anchura. Por la curvatura y el pesado movimiento, una cosa estaba clara, el enrejado era una esfera. Mil kilómetros más abajo se veía una segunda esfera enrejada, también compuesta por hebras oscuras, aunque esa tenía una geografía más regular, compuesta sobre todo por triángulos y pentágonos. Esta también rotaba, pero en una dirección completamente diferente a la de la capa exterior. Y bajo ella había una tercera red enrejada, con espacios más amplios. Sus hebras, largas como continentes, resplandecían con un fuerte tono índigo que contribuía a crear el fulgor dominante. Aunque el resplandor de esta tercera lo complementaban en gran medida unas vetas de luz de color amatista que surgían de más abajo, lo que indicaba una cuarta esfera enrejada que giraba en algún lugar de las profundidades. El lugar exacto no estaba claro. El tercer enrejado parecía rodeado por una especie de vapor suave. Hijo de puta, susurró Wilson. De todas las cosas que esperaba ver dentro de la fortaleza oscura, una escultura cinética más grande que algunos planetas no estaba entre las primeras de la lista. La magnitud de la barrera ya machacaba sus atormentados sentidos humanos. Pero eso al menos había sido una proyección, energía manipulada y plegada a una escala estelar, mientras que esas esferas enrejadas tenían un aspecto más que sólido. Aquello era una materia organizada y moldeada en cantidades incomprensibles para la tecnología de la federación. Y, sin embargo, los creadores de la barrera habían producido algo que desde el simple punto de vista visual era casi risiblemente mecánico, en el sentido más auténtico de la palabra. No le sorprendería en absoluto si terminaban encontrándose unas cajas de engranajes con ruedas dentadas del tamaño de lunas impulsando el edificio entero. —¿Esas hebras son sólidas de verdad? —pregunto. —No sé decirte —dijo Ana. El entorno electromagnético de ahí dentro está haciendo estragos en el radar del satélite. —Tanta materia se fundiría bajo su propia gravedad —dijo Bruno. —No tienen que ser formas de energía. —Pues no, afirmó Russell de inmediato. —Ahí dentro no hay nada parecido a una masa planetaria terrestre. Y sus índices de giro las mantendrán hinchadas. —Tonterías, tendrían que ser hidrógeno metálico para mantener su integridad estructural en esas condiciones. —¿Y? Pues es hidrógeno metálico. Aparte de las resplandecientes, que yo diría que son materia exótica. Prácticamente no hay ninguna emisión de infrarrojos que salga de ahí dentro. —El caparazón exterior está completo —preguntó Oscar. —Quiero decir, ¿hay alguna semiesfera que se corresponda con esta en el interior de la barrera o solo es una ranura gigante para contener esas esferas enrejadas? —Buena pregunta —dijo Tundeana. —¿Puedes enfocar el telescopio del satélite para ver lo que hay entre esa red? —No, señor, no hay forma —exclamó la joven. Entrar en esa especie de bruma que rodea a la tercera esfera es como asomarse a una capa de nubes de un gigante gaseoso y debajo solo se espesa. —Como el aceite —murmuró Oscar. —Lubrica los espacios vacíos que hay entre las esferas. Se dio cuenta de que Tunde lo estaba mirando y sonrió a modo de disculpa —solo una idea. —Ana —preguntó Wilson. —El satélite podrá sobrevivir ahí dentro. La oficial dejó escapar un largo suspiro mientras clavaba los ojos en la imagen principal de los portales gemelos. —No veo por qué no, por lo menos hasta la primera esfera enrejada. Los resultados de los sensores que tenemos muestran un espacio despejado a esa profundidad. —Muy bien —dijo Wilson, a medida que empezaba a invadirlo un entusiasmo real allá vamos. Ana lanzó un segundo satélite de clase Galileo y lo pilotó hasta el agujero de entrada en la parte superior de lo que ya toda la tripulación llamaba la fortaleza oscura. Cuando llegó, la oficial envió al primer satélite al interior y utilizó el segundo como repetidor. Cuando el primero descendió hacia la esfera enrejada más externa, las oleadas de energía que rodeaban el satélite aumentaron de forma perceptible. Al final, Ana dejó de intentar compensarlas. A ese ritmo, se quedaría sin combustible en cuestión de horas, así que dejó que la navecita siguiera adelante balanceándose y desdibujando las imágenes del sensor visual. Cada 80 kilómetros, más o menos, lo estabilizaba otra vez y hacía una comprobación rápida antes de permitir que aumentasen las vibraciones. No había nada que ver en la ruta. La brecha entre el caparazón exterior y la primera esfera cuadriculada estaba vacía, los sensores del satélite lo recogían como un vacío duro. Cuando el satélite estaba a medio camino, uno de los enormes puntales de la esfera se deslizó debajo del agujero y eclipsó la luz que llegaba a raudales de las esferas enrejadas internas. Pero, para entonces, la tripulación ya estaba consiguiendo recoger la geografía del primer enrejado y estaban haciendo grandes progresos en el mapa de la segunda. No parecía haber ninguna lógica tras la pauta. Pero predecir los momentos en los que se iban a producir los eclipses ya era lo más sencillo del mundo. Cuando el satélite se acercó a la primera esfera enrejada, la imagen del radar empezó a mejorar. ¡Qué raro! comentó Ana mientras estabilizaba otra vez el satélite. ¿Algún problema? preguntó Tunde. Estoy utilizando paralaje para confirmar la distancia que falta hasta la viga a la que nos dirigimos, pero hay una discrepancia entre eso y la imagen del radar. El radar la coloca 3 kilómetros más cerca. Quizá el efecto de bruma óptica está desconcertando la lectura del paralaje. Ana sacudió la cabeza. La visión es clara. No hay bruma alrededor de esas vigas. La discrepancia empezó a aumentar a medida que se acercó el satélite. Entonces examinaron el flujo magnético que rodeaba a la viga y vieron que las líneas de fuerza se combaban como las nubes de un ciclón alrededor de la superficie. Después de una larga y acalorada conferencia con el resto del equipo de física, Tunde dijo. Sea lo que sea, la esfera enrejada exterior tiene propiedades electrorepulsivas. Los impulsos del radar, en realidad, no están llegando a la superficie en sí. ¿Podemos meter el satélite e intentar un aterrizaje? preguntó Wilson. Yo no lo recomendaría. Esa fuerza de repulsión haría estragos con los sistemas electrónicos. Tendremos que estudiarlo desde lejos. El satélite Galileo se pasó dos días flotando a 30 kilómetros de la primera esfera enrejada que rotaba con lentitud debajo de él. Tenía todos los aguilones de los sensores completamente extendidos, reuniendo toda la información posible. En la nave, el equipo de física trabajaba con los ingenieros para intentar diseñar una sonda sencilla que pudieran dejar caer sobre una de las vigas. Los circuitos eran todos optrónicos y utilizaba un láser para comunicarse, los sensores eran muy limitados. Pero incluso con estudiar la trayectoria de vuelo que la acercaría a la vida ya sabrían algo más. Wilson, ansioso por ampliar la exploración de la fortaleza oscura, autorizó el despliegue. Se lanzaron otros dos satélites de clase Galileo. Ana y Jeanne de War habían reunido un pequeño grupo de controladores entre todos los presentes a bordo que sabían volar, para que los ayudaran a pilotar las sondas por control remoto. Juntos, guiaron los satélites gemelos por el agujero de la entrada y los bajaron hacia la primera esfera enrejada. Ana maniobró el primero y lo metió en el centro de una cuadrícula pentagonal y, mientras Jeanne sostenía el satélite original a 50 kilómetros para utilizarlo como repetidor, la oficial conectó los impulsores de iones y lo pilotó directamente hacia la segunda esfera enrejada. Cuando pasó por el nivel de las vigas, los sistemas electrónicos sufrieron repetidos fallos. Por suerte, la arquitectura programada con un factor de redundancia múltiple consiguió mantener conectados todo el tiempo los componentes principales y reiniciar constantemente las unidades fallidas. Liberó la sonda y continuó. Una vez que descendió por debajo de la esfera enrejada exterior, el Galileo volvió a funcionar a la perfección. Alentada por eso, Ana hizo que otro miembro de su equipo enviara el segundo satélite. Una vez que tuvo los dos libres de interferencias y operativos, la oficial los adentró todavía más. La sonda, mientras tanto, se fue dirigiendo con firmeza hacia la viga que era su objetivo. La información volvió volando a la nave a través del láser y reveló el entorno energético que se arremolinaba alrededor de la inmensa masa. El contacto se perdió un par de minutos antes del impacto. El equipo físico lo achacó a la fuerza de rechazo que afectó a la batería de la sonda. El equipo de Ana pilotó los dos satélites Galileo hacia la segunda esfera enrejada. Cuando se alejaron de la primera, las ráfagas magnéticas y electromagnéticas también empezaron a reducirse. Empezaba a dar la sensación de que la segunda esfera enrejada estaba inerte. Dejaron atrás un satélite, a medio camino entre las dos esferas, y Ana bajó el suyo hacia el borde de una viga que formaba un gran pentágono. La imagen del radar era precisa, no había campo magnético, ni emisión electromagnética y la asignatura de infrarrojos era mínima. Hay algo frenándolo, informó Ana. La velocidad del satélite estaba cayendo cada vez más, como si se estuviera encontrando con algún tipo de atmósfera. Los sensores moleculares se obstinaban en informar que fuera había un vacío. Ana consiguió llevarlo a 70 kilómetros de la superficie de una viga antes de que se detuviera por completo. Tuvo que encender los impulsores principales a toda potencia solo para mantenerlo ahí. Sin eso, el satélite habría invertido su trayectoria. Algo lo está alejando, le dijo al equipo de física. Después de tres días de intentos de acercamiento a velocidades diferentes, llegó para ayudarlo otro satélite Galileo equipado con un simple lanzador de carril para disparar postas inertes de diferentes elementos. Empezó a disparar. Cada posta, fueran cuáles fueran los átomos que la componían, se detenía antes de alcanzar la viga y después empezaba a regresar cada vez más rápido. Con eso, complementado por barridos de sensores tanto activos como pasivos que examinaron la segunda esfera enrejada, el equipo físico llegó a una emocionante conclusión. Masa negativa anunció Tunde en la siguiente reunión de jefes de departamento su fuerza gravitatoria es contraria a la nuestra, por tanto, siempre repelerá cualquier cosa hecha de materia normal. Los satélites pudieron atravesar el centro de cada agujero del enrejado de masa negativa allí donde la gravedad inversa era más débil. Ana bajó uno al nivel siguiente y lo sumergió en el bajío de unos centelleos pálidos y diminutos que giraban en el abismo que había entre la segunda y la tercera esfera enrejada. A los sensores les costaba rastrear aquellos densos fuegos fatuos, pero al final los físicos determinaron que era un plasma frío y tenue, agravado por las emisiones de la materia exótica que había debajo y confinado en el abismo por la masa negativa superior. Analizar la materia exótica resultó más difícil incluso que en las dos esferas enrejadas anteriores. Tuvieron que lanzar todo un escuadrón de grandes satélites de clase Armstrong con sus poderosos y exhaustivos juegos de sensores. Hicieron falta dos semanas más para que dibujaran una gráfica de las corrientes de energía que hervían como tempestades fotónicas en el plasma, entre las dos esferas de materia exótica. Después de eso, ya tenían suficiente confianza en sus recién adquiridos conocimientos como para pilotar un satélite a través de la cuarta esfera enrejada. Cuando pasó por ella el primer satélite Armstrong no encontró más esferas. En su lugar, el espacio del medio, que medía 16.000 kilómetros de diámetro, albergaba una serie de aros concéntricos, todos ellos alineados con el plano de la barrera exterior. Al más externo, de 13.000 kilómetros de anchura, la tripulación lo llamó de inmediato la guirnalda de margaritas. Era una secuencia de discos lenticulares unidos por un cable negro. El siguiente era un simple aro de materia verde, tan liso y uniforme que era imposible saber si estaba rotando. Un aro trenzado cuyas hebras gruesas y plateadas se movían sinuosamente unas alrededor de otras como serpientes engrasadas. Otro de pura luz escarlata. Más bucles sólidos. Los globos, cientos de miles de ellos, se ensartaban en un denso collar que a los oficiales del puente les recordaba una hebra de ADN alienígena, retorciéndose al tiempo que rotaban alrededor del centro. Chispas, una amplia banda de puntos de luz esmeralda y ámbar que dejaba atrás colas de cometa al orbitar en ambas direcciones, aunque nunca colisionaban. Había uno de agua, o de algún líquido transparente, con una superficie plagada de olas. Justo en el centro había un vacío, un pequeño trozo de oscuridad en el que caía la luz. Aquello era el planetario de Dios. En la cantina de la nave se decía que las esferas enrejadas impulsaban a los aros o viceversa. En cualquier caso, todos estaban convencidos ya de que la fortaleza oscura era el generador de la barrera. Uno por uno, se ordenó a los satélites que bajaran hacia los aros. Uno por uno todos fueron perdiendo contacto con el segunda oportunidad. El centro de la fortaleza oscura era un torbellino de energía. La tecnología humana no podía sobrevivir en su interior. Al observar los monitores que mostraban mareas de distorsiones cuánticas bramando caóticamente alrededor de los satélites heridos, algunos de los miembros del equipo físico afirmaron que los anillos ni siquiera existían, no podían existir, en el espacio-tiempo normal. A bordo, lo que todos querían saber era si había una apertura correspondiente al otro lado de la fortaleza oscura. No hay forma de hacer que algo cruce el centro y deje atrás los anillos, dijo Tundes y vamos a intentarlo, tendremos que programar un satélite que rodee el abismo que hay entre el caparazón exterior y la primera esfera enrejada. Tendrá que funcionar en modo autónomo, no tenemos satélites suficientes que actúen como repetidores a lo largo de toda esa distancia. Es una pérdida de tiempo, dijo Oscar. Yo no creo que allí haya ningún agujero. La barrera entera no tendría ningún sentido si lo hubiera. Yo tampoco creo que lo haya, dijo Wilson, pero sabes que tenemos que mirar. Ana, programa un Galileo para el trabajo. El vuelo tardó tres días. Cuando el Galileo volvió a estar al alcance de los enlaces de comunicación, los diarios de los sensores mostraron que el caparazón que estaba al otro lado del agujero era un continuo. Había inspeccionado más de 20.000 kilómetros cuadrados. Wilson ordenó que lo volvieran a llenar de combustible y que lo volvieran a enviar. Después de siete vuelos, había examinado toda la semiesfera por el otro lado de la barrera. No había ningún agujero, ni ningún pasadizo que comunicara con la estrella prisionera. Tres meses después de descubrir la fortaleza oscura, Wilson llamó a Oscar y a Tunde a su cabina para una conferencia sobre la misión. Necesito saber si vamos a enterarnos de algo más con respecto a la fortaleza oscura, le dijo a Tunde. ¿Estás de broma? Preguntó el sorprendido físico. Hay más física exótica ahí dentro de lo que la raza humana ha descubierto desde que a Newton le cayó la manzana en la cabeza. Estoy seguro. Pero ahora que tenemos los componentes principales identificados, ¿hay mucho más que tú y tu equipo podáis añadir, siendo realistas? Es decir, en realidad ni siquiera sabemos si es lo que genera la barrera. Es una conclusión lógica. Sí, lo admito. Pero puedes demostrarlo. Y lo que es más importante, puedes demostrarlo con los sensores e instrumentos que tenemos disponibles a bordo. Tunde lo miró un momento con expresión desafiante, pero terminó negando de mala gana con la cabeza. No. La verdad es que es imposible. Como tú dices, podemos trazar un mapa de lo que hay ahí dentro. Pero determinar la función y las interconexiones. A esta escala, es la clase de proyecto que absorbería a todos los teóricos vivos durante los próximos dos siglos. Necesitamos una nave más grande, de hecho, necesitamos establecer un puesto avanzado del tamaño del Ángel Supremo y con su misma capacidad de fabricación. La Federación tendrá que abrir una cadena de agujeros de gusano hasta aquí. Es el único modo de que podamos aplicar la clase de recursos que necesitamos para descifrar esto. Pues ya puedes ir olvidándote, dijo Oscar O, estoy de acuerdo, deberían hacerlo. Pero desde un punto de vista político, todo lo que tienes es la madre de todos los problemas físicos esotéricos. Con eso no te dan los fondos de los que estás hablando. Nigel Sheldon lo entenderá, dijo Tunde. Sí, así es, respondió Wilson. Él, más que nadie, hizo posible este vuelo. Pero ni siquiera él puede ganarse a todo el Senado de la Federación, no como para que acepten ese tipo de compromiso financiero. Si encontráramos algo aquí, cualquier cosa que indicara por qué se estableció la barrera, alguna insinuación de una amenaza actual contra la Federación, quizá pudiéramos ganarnos un par de misiones de regreso como mínimo. Pero es un enigma y ya hace mucho tiempo que vivimos con enigmas. Al principio nos sobresaltan y emocionan, pero después aprendemos a vivir con ellos y ya está. Con el tiempo, ya ni siquiera los cuestionamos. Mira los Ilfen. ¿Por qué no funcionan los sistemas electrónicos en sus mundos? ¿Cómo coño viajan en realidad entre los sistemas estelares? Según nuestros mitos populares, hay senderos en los bosques que comunican los mundos. Eso es lo que creen los miembros más arcanos de nuestra raza. Los más prácticos creen que se extendieron por la galaxia con arcas estelares hace milenios. Pero tampoco importa, porque vivimos con eso y no nos afecta. Y ahora, por lo que podemos determinar, la barrera, con toda su grandeza, tampoco nos va a afectar. No hay ninguna flota bélica alienígena aquí fuera dispuesta a volar la tierra en pedacitos para robarnos el oro y las mujeres. No es más que otra reliquia incomprensible que nos llevará 500 años entender. Y algún día, dentro de mucho tiempo, estaremos aquí riéndonos de lo perplejos que nos quedamos en su momento. Vas a llevarnos a casa, ¿verdad? Ah, comprendió Tunde. No de inmediato. Pero no cabe duda de que ya le hemos dedicado tiempo suficiente a la fortaleza oscura. A menos que alguno de los dos tenga una alternativa viable, voy a continuar con nuestro vuelo alrededor de la barrera. Después de eso, si no hemos encontrado nada más, examinaremos los polos como habíamos planeado en un principio. Quizá continuemos con un examen rápido de Dyson Beta. Me gustaría confirmar que es igual antes de volver a casa. Yo estoy de acuerdo, dijo Oscar. A los jefes de equipo les están preguntando cuánto tiempo va a durar la investigación. Nadie se ha llegado a quejar todavía, pero yo diría que ha llegado el momento de seguir adelante. Los dos miraron a Tunde. De acuerdo, dijo este. La verdad es que tenemos datos suficientes para mantener ocupadas a las universidades durante una década entera. Pero espero por Dios que os equivoquéis sobre la siguiente etapa del proyecto. Si comprendiéramos la tecnología de la fortaleza oscura, elevaríamos nuestra especie a alturas increíbles. Podríamos convertirnos en una especie transgaláctica, por el amor de Dios. No habría límites para lo que podríamos lograr. Ana y su pequeño equipo de controladores emprendieron la tarea de recuperar los satélites, abriéndose paso con cuidado por el laberinto móvil que eran las cuatro esferas enrejadas. De los 37 que habían desplegado en el interior de la fortaleza oscura, habían perdido nueve, ya fuera en el centro o por fallos de comunicación. Cuando los demás regresaron a sus soportes en el hangar, Tully volvió a meter al segunda oportunidad en el hiperespacio a una velocidad que completaría el circuito de la barrera en otros cinco días. La alarma sacó a Wilson, no sin esfuerzo, de un sueño profundo y cómodo. Se debatió por el catre durante un segundo, intentando protegerse los ojos de las luces de la cabina que se habían encendido de forma automática. Ana gimió, entrecerró los ojos y parpadeó. —¿Qué cojones? —gruño. —El puente ha declarado situación de emergencia —le dijo el mayordomo electrónico a Wilson. —Hijo de puta —se bajó rodando del catre y se dirigió directamente a la puerta. En su visión virtual parpadeaban docenas de iconos. Era difícil concentrarse en ellos y en el pasillo por el que bajaba casi corriendo. Por suerte, los diseñadores de la nave se habían plegado a las tradiciones marítimas y habían mantenido el alojamiento del capitán cerca del puente. Los iconos de nivel no indicaban ningún daño físico en la superestructura y el hipermotor estaba funcionando con normalidad. Defensa se mostró igual de tranquilizadora. Así que no hay peligro inmediato. Wilson se obligó a relajarse cuando se abrió la puerta del puente para dejarlo pasar. Fue entonces cuando empezó a revisar los iconos de los sensores. El Gisradar estaba atravesando la barrera. Mierda. El pequeño turno de noche del puente se dio la vuelta cuando lo oí griega o empezó hace un par de minutos, dijo Oscar mientras se levantaba de la silla del panel de mando. He ordenado que se detuviera nuestro vuelo. Wilson le echó un vistazo a los portales de proa cuando se sentó en la silla de mando. Seguimos en el agujero de gusano. Sí, señor. Bien. Tully, traza un rumbo que nos saque de inmediato de aquí. Ponlo en práctica en cuanto te lo diga. Sí, señor. Ambos portales mostraban el examen que había hecho el Gisradar de la superficie de la barrera. Parecía fluctuar, se arqueaba hacia adentro como si la estuvieran bombardeando. Después, Wilson reconoció la magnitud, si la estuvieran golpeando con algún objeto, sería del tamaño de un gigante gaseoso. La fuerza hostil. La razón de que se estableciera la barrera. Astrofísica, ¿sabemos lo que está causando eso? No, señor, dijo Bruno con tono animado ni idea. ¿Hay alguna otra cosa ahí fuera? ¿Una nave? ¿Algún sistema armamentístico que pudiera estar causando eso? Nada, informó Sandy Lanier desde el panel de sensores. El escáner del Gisradar está limpio, no hay nada en mil unidades astronómicas a este lado de la barrera. Wilson miró los portales del puente con el ceño fruncido. Las fluctuaciones estaban aumentando. Y no iban a averiguar por qué se seguían sentados allí fuera, asomándose al parapeto. Momento de tomar una decisión. Hipermotor, llévanos a un millón de kilómetros de la barrera. Ordeno Wilson defensa, conecta los campos de fuerza. Vamos a ver lo que está pasando. El resto del turno de día del puente había llegado y se había sentado ante los paneles que habían quedado desatendidos o detrás del turno de noche. El ambiente de nervios y auténtica emoción era el mismo que Wilson recordaba en la cabina del Águila 2 cuando se disponía a aterrizar. Se frotó la mano en la arrugada camiseta blanca, un poco cohibido, antes de apartarse de la frente unos mechones de cabello caído, el cuero de la silla ya se le estaba pegando a las piernas desnudas debajo de los calzoncillos. Por un momento se planteó la posibilidad de ir a cambiarse a toda prisa. No se podía decir que estuviera dando la imagen más digna de la historia, y los sensores de a bordo estaban grabando, sin ninguna duda, pero, después de todo, la mitad del puente iba igual. Ah, ¿qué coño? Un millón de kilómetros, señor, informó Sandy Lanier. Sácanos del hiperespacio. Uno de los portales cambió y dio una imagen de un color azul agua marina puro. Unas vetas oscuras surgieron en el centro y fueron abriéndose. Esa vez no tuvieron que poner los sensores en infrarrojos para ver la barrera. Dios mío, dijo Tunde con la voz ronca se está haciendo transparente. Dyson Alpha oscilaba y aparecía y desaparecía a 30 unidades astronómicas de ellos, solo un poco más brillante que el resto de las estrellas que tenía detrás. Las fluctuaciones indicadas por el escáner del GIS radar no eran muy precisas, la barrera no se estaba moviendo en ninguna dimensión física, estaba perdiendo cohesión. Sensores, defensa, ¿hay algo disparándole? Preguntó Wilson con desesperación. No, señor. No hay ninguna energía de ningún tipo. El estado cuántico local sigue estable, que nosotros sepamos. La barrera está. Eh, wow. No está. El escáner del GIS radar está despejado. La muy puta se ha desvanecido. Wilson se quedó mirando los dos portales. El del escáner gravitatorio estaba vacío. Un segundo después, cuando los alcanzó la luz, Dyson Alpha ardía con firmeza en el centro de un círculo vacío colosal. Seguimos viendo el otro lado de la barrera, comprendió, a las estrellas que hay detrás les va a llevar más de cuatro horas viajar 30 unidades astronómicas. Barrido de sensores pasivos completo. Ordeno Wilson. Quiero ver lo que hay ahí dentro. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Oscar. Parecía estupefacto, incluso un poco atemorizado. Lleva ahí más de mil años, y se desvanece cuando llegamos nosotros? Venga ya. Eso es imposible, coño. Algo sabe que estamos aquí. La tripulación del puente miraba a su alrededor con expresión nerviosa, buscando consuelo y confianza en los demás. Wilson también había estado pensando más o menos lo mismo, había una voz bastante estridente en su cabeza que lo instaba a huir. Y no mires atrás. El campo estelar estaba empezando a reaparecer por los bordes de la barrera a medida que la luz lo inundaba todo en su camino hacia el segunda oportunidad. Lo que provocaba una impresión no demasiado agradable de un cepo gigante abriendo las mandíbulas. Wilson se volvió hacia Tunde. ¿Qué está haciendo la fortaleza oscura? La sección de física se arremolinó enfebrecida alrededor de sus paneles y llevó a cabo varios análisis de los escáneres del GIS radar. Wilson observó los resultados que aparecían en una de las pantallas de su escritorio, no es que pudiera entender los detalles, pero la impresión general no era difícil de descifrar. Sigue habiendo algo ahí, dijo Tunde. El escáner del GIS radar muestra que es más pequeño que antes. Seguramente estamos captando la esfera en rejada exterior. Espera. Sí, está rotando. El caparazón ha desaparecido. Y eso de ahí dentro es una asignatura de fluctuación cuántica muy extraña. Eso no estaba antes. Un agujero de gusano, preguntó Wilson. No. No lo reconozco en absoluto. ¿Valoración de la amenaza? Tunde le lanzó una mirada un tanto molesta. No hay nada obvio. Ya te diré algo. Una imagen del sistema planetario de Dyson Alpha se estaba formando en uno de los portales del puente. Los dos gigantes caseosos eran más pequeños que Júpiter y orbitaban respectivamente a 4 unidades astronómicas y media y a 17 unidades astronómicas de su estrella. Mientras que de los tres planetas sólidos, el más grande tenía un diámetro de 14.000 kilómetros y orbitaba a 1.2 unidades astronómicas del Sol. Los dos restantes eran más pequeños y dibujaban unas órbitas ligeramente elípticas mucho más lejos de la estrella. Llamaron al planeta que más al interior estaba Alpha Mayor y centraron en él el equipo principal de sensores de la nave. Dios mío, dijo Sandy Lanier, mirad esas lecturas. El espectro visual de Alpha Mayor mostraba agua a una escala que indicaba océanos y una atmósfera de oxígeno nitrógeno. Era también una fuente importante de neutrinos. Un nivel muy alto de actividad de fusión comentó Russell. Yo diría que la generación de potencia total supera a nuestros 15 grandes combinados. ¿Pero qué coño utiliza tanta potencia? murmuró Oscar. Un porcentaje bastante perceptible de esa potencia, según descubrieron, se invertía en comunicaciones, en todo el espectro electromagnético, el planeta brillaba como una pequeña nova. La IR de la nave estelar empezó a grabar la multitud de señales superpuestas, pero sin disponer de la clave, ninguno de los algoritmos de decodificación que tenía le sirvieron de mucho. El mayor uso de fusión era el más obvio. Por encima de Alpha Mayor, el espacio estaba repleto de actividad. Las hebras esbeltas y brillantes que dejaban y los motores de fusión creaban su propia nebulosa circular que se extendía desde la atmósfera superior hasta una altura de millones de kilómetros. Tampoco era que terminase allí, sino que empezaban a dispersarse. Varias flotas de naves estaban acelerando a 3 o 4 Gs para alejarse del planeta, dejando largas cicatrices de plasma en todo el vacío antes de desconectar por fin los motores para deslizarse hasta destinos de todo el sistema estelar. Había cientos más aproximándose, disparando los motores para perder velocidad y entrar en el enjambre perpetuo que lo rodeaba. Más de 50 lunas pequeñas orbitaban a 200.000 kilómetros de distancia, con nudos de pequeñas llamas de fusión envolviéndolas cuando las naves iban y venían. Debían de ser asteroides capturados, las órbitas y los intervalos que había entre ellas eran demasiado regulares para darse de forma natural. Una de ellas estaba rodeada por inmensas estaciones industriales. —Es que no les preocupa su medio ambiente —preguntó Antonia— no puede ser seguro que las naves de fusión vuelen tan cerca de un planeta habitable. —Son naves grandes —dijo Ana al menos del mismo tamaño que el segunda oportunidad, algunas mucho más grandes. Y los gases del escape son el yo, es probable que utilicen fusión. —Caro —murmuró Antonia—. —Depende de tu nivel tecnológico —dijo Oscar— esta no es una civilización primitiva. —¿A dónde van las naves? —preguntó Wilson. El segunda oportunidad empezó a ampliar la observación. Encontraron un nivel asombroso de actividad tecnológica en cada planeta y también a su alrededor. Los dos planetas sólidos exteriores, aunque fríos y sin aire, estaban salpicados por inmensas cúpulas de campos de fuerza, hábitats artificiales cuya vegetación encajaba con el espectro que se podía encontrar en las masas de tierra de Alfa Mayor. Unos soles de globos de fusión iluminaban cada cúpula. Había casi tantas naves sobre ellas como sobre Alfa Mayor, naves que envolvían los mundos en un toroide perpetuo y flexible de luz brillante. También tenían docenas de lunas pequeñas e industrializadas. Entre los gigantes gaseosos la pauta se repetía. Cada una de las lunas grandes albergaba las cúpulas de campos de fuerza que componían los hábitats. Los finos anillos que orbitaban alrededor de los gigantes de gas recibían las miles de estaciones que se aferraban a las partículas de roca y las iban digiriendo poco a poco. En las docenas de lunas exteriores, rocas que en esencia eran asteroides grandes, los hábitats formados por campos de fuerza se las habían tragado por completo. Unas contorsiones de apretadas espirales en la magnetoesfera revelaban estructuras colosales en la órbita baja ecuatorial. Cuando los sensores del Segunda Oportunidad los rastrearon, se encontraron con que eran cables colgantes, o cañerías, que bajaban hasta las bandas de nubes superiores. A medida que los detalles fueron apareciendo en el portal del puente, Wilson empezó a sentir nostalgia del futuro que creyó estar explorando allá por el 2050, la era dorada que nunca se produjo, la era de la gran frontera de la humanidad. Esa era la clase de sistema interno social que cualquier civilización tecnológica terminaba construyendo si por alguna razón la aislaban de las estrellas. ¿Pero por qué la aislarían? Tres horas después de que se desvaneciera la barrera, Sandy le pasó el panel de sensores a Ana, aunque se quedó por allí un par de horas para ver lo que descubrían. Uno de los telescopios secundarios estaba vigilando el tumulto que era el espacio alrededor de Alpha Mayor. Parece que algunas de las naves están saliendo del sistema, dijo Ana. Se veían 11 rachas de plasma de fusión más allá de la distancia a la que la mayor parte de las naves habían reducido la potencia y se habían puesto en punto muerto acelerando a 5 Gs y ya llevan así tres horas. Están alcanzando una velocidad de la leche. Espero que cuenten con campos de fuerza para protegerse. A esa marcha, una molécula pequeña puede darte el día. Capto varios vuelos similares que salen de los dos gigantes gaseosos, dijo Jeanne de War. Vienen hacia nosotros, preguntó Wilson. En realidad no, señor. Una pasará a unas ocho unidades astronómicas. Estamos a salvo, pero no dejes de vigilarla. Si altera el rumbo y viene hacia nosotros, quiero saberlo. Sí, señor. Tunde, ¿crees que son capaces de captar nuestros escáneres del GIS radar? Yo diría que tienen la tecnología necesaria para detectar las fluctuaciones de ondas cuánticas, lo que quizá les dé alguna pista indirecta de que estamos aquí. Pero no hemos detectado ninguna emisión de GIS radar en el interior del sistema estelar, así que lo más probable es que no tengan un detector directo. También está la cuestión del propósito. ¿Para qué vas a construir un GIS radar si estás confinado en el interior de una barrera de 30 unidades astronómicas de anchura? ¿Tienen la tecnología para construir la barrera? Preguntó Wilson con aspereza. Tunde hizo una mueca, era reacio a dar una opinión. Yo diría que no. A juzgar por lo que hemos visto, yo diría que estamos en pie de igualdad, con la diferencia obvia de los agujeros de gusano. La fortaleza oscura está a varias magnitudes por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer. Eso implica que la barrera la levantó una agencia externa. Eso parece, sí. Entonces los confinaron aquí dentro. Alguien pensó que eran una amenaza. Wilson volvió a mirar los magníficos logros de astroingeniería que le mostraban los sensores. Dado su historial, le costaba no envidiar la civilización de Dyson Alpha. ¿Por qué? Me preocupa más porque la apagaron, dijo Oscar. Alguien observó que estábamos aquí. Eso no tiene mucho sentido, dijo Wilson. Si estás intentando encerrar esta civilización, ¿para qué vas a quitar la barrera en cuanto la investiga una nave? Es que no intentaron encerrarlos, dijo Tulil. Lo consiguieron. Lo que hace que apagar la barrera sea todavía más absurdo. No sé de qué os preocupáis tanto, dijo Ana. Ahora ya hay una forma muy simple de averiguarlo. Toda la tripulación del puente la miró. Ella les devolvió la sonrisa y los pequeños tatuajes CEO en forma de espiral que tenía en las mejillas resplandecieron con un suave tono plateado. Podemos preguntarles, dijo mientras señalaba al portal. Tres días después de caer la barrera, utilizaron el GIS radar para examinar el sistema. Wilson había oído todos los argumentos a favor y en contra de establecer contacto. La mayor parte de la tripulación, el incluido, se mostraban cautos. A pesar de lo que habían visto de los alienígenas de Dyson. Dudley Woods estaba ansioso por empezar a llamarlos, mientras que Oscar quería darle la vuelta al segunda oportunidad, y volver directamente a la federación, todavía estaba muy preocupado por el momento que había elegido la barrera para caer. Fue la primera vez que Wilson deseó de verdad disponer de comunicación instantánea con la federación. Para él habría sido un alivio pasarle la pelota a otro. Ana tenía razón, podían aprender mucho si iniciaban contacto con los alienígenas, pero dado que ya parecía seguro que a los alienígenas de Dyson los habían confinado allí, en la nave las especulaciones se concentraban casi por completo en las razones que habían llevado a tomar esa decisión. Su civilización era impresionante, pero no tan amenazadora. Ya había 83 naves saliendo del sistema estelar. Después de 3 días de vuelo continuado a una aceleración de 5 Gs, la primera oleada ya había recorrido más de 10 unidades astronómicas y todavía se estaban lanzando más. Las primeras naves del gigante gaseoso externo ya casi había alcanzado el límite en el que se encontraba la barrera. A bordo del segunda oportunidad, nadie conseguía adivinar qué pretendían hacer una vez que superaran el límite de 30 unidades astronómicas, sobre todo porque las naves no estaban diseñadas para viajes interestelares. Pero la tripulación se había pasado el tiempo reuniendo más datos sobre el sistema de Dyson Alpha. No solo se habían colonizado los planetas. Había dos cinturones de asteroides, uno a cada lado de la órbita de Alpha Mayor, en los que la civilización se había asentado de forma considerable. Y cada uno de los puntos troyanos de gigante gaseosos, con su amplio grupo de planetoides de tamaño medio, albergaba prósperas sociedades espaciales. Más misterioso, al menos para los físicos, era el enjambre de anillos, de 500 kilómetros de diámetro y protegidos por campos de fuerza, que orbitaban a 3 millones de kilómetros por encima de la corona de la estrella. Parecían estar absorbiendo el viento solar, chupaban corrientes inmensas de partículas elementales que salían a chorro de las llamaradas y manchas solares que había debajo de ellos. Wilson autorizó al fin el uso del GIS radar para obtener un gráfico más detallado del sistema estelar y sus habitantes. Nadie se sorprendió demasiado cuando el gráfico les mostró decenas de miles de aquellas naves desplazándose entre planetas, lunas, hábitats de los asteroides y estaciones industriales. El total era un tanto inquietante, dado lo solo que estaba el segunda oportunidad. También fue imprevisto el número de asteroides sueltos que detectaron más allá del segundo gigante gaseoso y que mostraban señales de colonización y actividad industrial. Tres de ellos estaban a solo un par de unidades astronómicas de distancia. Wilson le echó a Sandy Lanier, la oficial de sensores de guardia, una buena bronca por no captar antes sus emisiones de neutrinos. Pagó por ello esa misma noche cuando Ana le dio un sermón sobre lo pequeños que eran los generadores de fusión y lo grande que era el espacio en general. Deben de estar empezando a construir en esos asteroides, exclamó la joven con calor. Si hay algo grande y peligroso cerca de esta nave, nuestro departamento lo notará, no te preocupes. Wilson se las arregló para bramar una ligera disculpa y dijo que deberían echarle un buen vistazo a los asteroides más cercanos. Ya que tenían ejemplos de la civilización de Dyson tan cerca, era una oportunidad excelente para enterarse de todo lo que pudieran sin ser vistos. Ana aceptó la disculpa y le dejó que la besara e hiciera las paces con ella. Cada vez se les daba mejor encontrar nuevas e innovadoras formas de utilizar la gravedad baja del alojamiento de la tripulación. Una vez establecida una imagen más completa del sistema de Dyson Alpha, el GIS radar de la nave se centró en Dyson Beta. El alcance era extremo, pero aún así la imagen mostró que la barrera que rodeaba la segunda estrella permanecía intacta. Lo que no hizo más que reforzar el argumento de Oscar, la eliminación de la barrera de Dyson Alpha había sido provocada por su llegada. A nadie se le ocurría una razón convincente y encima era una opción que no entraba en los planes de contingencia que habían preparado con tanto cuidado antes de dejar a Anson. Todo lo cual hacía que Wilson fuera incluso más consciente de lo críticas que eran las decisiones que debía tomar. Ordenó que el departamento de sensores continuara recogiendo información sobre el sistema de Dyson Alpha. Mientras examinaban los asteroides más cercanos en busca de imágenes de alta resolución estalló el primer tiroteo a un tercio del espacio que los separaba del otro lado del sistema estelar. Los sensores electromagnéticos fueron los primeros en advertirlo, varios grandes impulsos electromagnéticos que estallaron a medio camino entre las órbitas de los dos gigantes gaseosos. No tardó en confirmarse que eran explosiones nucleares. La segunda cortina de fuego estalló cuando aparecieron de repente unas columnas de gases de escape alrededor del trío de explosiones, columnas que revelaron dos escuadrones de más de 30 naves que estaban a punto de encontrarse. La pelea había comenzado cuando estaban a varios millones de kilómetros de distancia unos de los otros. En esos momentos los dos bandos estaban acelerando a más de 7 Gs. La brecha que los separaba se iba encogiendo y los misiles y los láseres gamma la convirtieron en un huracán letal de energía. Las explosiones de las naves añadieron su furia a la avalancha de radiación. El GIS radar examinó a toda prisa la zona en tiempo real y encontró una gran nube de restos y vapor que no dejaba de expandirse y con varias naves en ruinas atravesándola a duras penas. A 32 millones de kilómetros de distancia, cinco asteroides colonizados estaban rodeados por un banco de naves cuyos sensores activos estaban sondeando la zona de batalla. Me alegró de no haber estado allí, exclamó Oscar. Wilson se quedó mirando el despliegue con sus desmoronadas motas de materia irradiada que salía disparada en todas direcciones. Le recordó aquellas ridículas explosiones a cámara lenta de los grandes taquillazos de su juventud en los que las estrellas del cine de acción de Hollywood, hinchados de esteroides, conseguían dejar atrás la onda expansiva. Defensa preguntó poco a poco nuestros campos de fuerza podrían haber soportado esa clase de ataque. Las explosiones iniciales, señor, es posible. Pero hacia el final aquello debió de ser un infierno. Gracias. Miró a Oscar e inclinó la cabeza. Los dos entraron en la sala de reuniones de los oficiales de mayor rango y oscurecieron la pared de cristal. Las pantallas que rodeaban la larga mesa central resplandecían con los colores azul y carmesí de los gráficos de los sensores que estaban mostrando. Ya sé lo que estás pensando, dijo Wilson cuando se sentó en una esquina de la mesa. No es tan difícil. Llevo diciendo lo mismo desde que cayó la barrera. Deberíamos irnos. Estos acontecimientos nos han empujado más allá de la misión original que nos habían encomendado. Se supone que somos un vuelo de exploración. Y esto es muy diferente. Lo sé, lo sé. Wilson se pasó la mano por el pelo, le estaba creciendo más de lo que le hubiera gustado pero seguimos sin saber por qué los confinaron y desde luego no sabemos quién o qué levantó la barrera. Nos enviaron aquí para averiguarlo. Lo que significa que no hemos llevado a cabo la misión, a mi gusto no, por lo menos. Esa puñetera pelea nos da una idea bastante clara de por qué los encerraron aquí dentro. A mí, por lo menos, no me lo pueden dejar más claro. Quizá, pero no podemos irnos a casa con una simple suposición. Yo tengo que estar seguro. No es solo la civilización Dyson lo que tienes que tener en cuenta, Wilson. ¿Por qué nos han quitado la barrera? ¿Es que eso no te inquieta? Por supuesto que sí. Pero los que nos pueden hablar de la barrera están justo aquí. No podemos preguntarles, es demasiado arriesgado. En toda nuestra historia, la ira de la raza humana solo ha disparado cinco cabezas nucleares. Y se produjo en circunstancias extraordinarias y excepcionales. La pelea de esos tipos acaba de mostrar 872 bombas de fusión detonando en solo 30 minutos y la mitad tenía funciones de salida de energía desviada. Son peligrosos, Wilson. Muy, muy peligrosos. La clase de armas empleadas en cualquier conflicto vienen determinadas por la naturaleza del campo de batalla y la tecnología disponible. Si nos atacan aquí fuera, estoy más que dispuesto a utilizar nuestras armas atómicas. Sería una respuesta apropiada. ¿Es que mi predisposición a hacerlo convierte a la raza humana en un puñado de asesinos peligrosos? Estás tergiversando las cosas. Pero para que conste, no me gusta esta situación y, en mi opinión, deberíamos irnos. No podemos. Por muy inesperado que haya sido el resultado, para eso estamos aquí. Descubrimiento y oportunidad, Oscar. No podemos darle la espalda. No seríamos humanos si lo hiciéramos. Voy a autorizar un contacto de investigación remoto. Oscar cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de desaliento. Muy bien. La decisión es tuya y yo voy a apoyarla. ¿Pero podemos al menos tener cuidado? Wilson le sonrió. Créeme, vamos a tener tanto cuidado que creerás que me he convertido en un paranoico peligroso. Establecieron las reglas del contacto en la siguiente reunión diaria de jefes de departamento y para ello se inspiraron en los protocolos de la Federación para el contacto con razas alienígenas y luego las adaptaron a su situación única. Pretendo descubrir lo que podamos sobre los alienígenas de Dyson, pero sin que nos vean, dijo Wilson. Ahora que hemos visto lo volátiles que son, no estoy dispuesto a llevar al segunda oportunidad a la órbita de ningún planeta o luna. Dios sabe qué sistemas armamentísticos tendrán alrededor de sus grandes centros de población. Para hacer la investigación inicial desplegaremos un equipo de contacto en un artefacto desierto, algo grande, un abicata abandonado o una nave espacial averiada, dijo Oscar. Cualquier cosa que nos muestre cómo viven, que nos dé una indicación de su forma física, su cultura. Si tenemos suerte, quizá haya alguna unidad de memoria electrónica a la que podamos acceder. Sea lo que sea lo que elijamos, estará a un mínimo de 5 millones de kilómetros de cualquier asentamiento o nave. Podemos llegar a alcanzar una aceleración de 5 Gs en una situación de emergencia y de combate, lo que es sensiblemente inferior a la mayor parte de las naves que hemos visto volando por aquí, así que nuestra principal ventaja táctica es que podemos alcanzar velocidades superiores a las de la luz. Me gustaría evitar cualquier tipo de persecución, por tanto, todo el procedimiento se llevará a cabo con un mínimo de emisiones. Antes de empezar esta investigación, me gustaría tener alguna idea de la respuesta de los alienígenas si se revela nuestra presencia, dijo Wilson. Miró a los presentes en la mesa hasta que encontró a Emanuel Berbeke, su especialista en culturas alienígenas. ¿Puedes darnos ya alguna idea sobre su sociedad? Muy poco, aparte de lo obvio, dijo la especialista. Lo que hemos visto encaja con las simulaciones habituales que hacemos de especies que no disponen de una tecnología VSL. Han seguido una ruta lógica progresiva de desarrollo a través de su sistema estelar. Dada la extensión y el éxito de su colonización, que es obvio, me confunde un poco la batalla que hemos visto. Me esperaba una estabilidad social mayor. Pero como en realidad no sabemos nada de su cultura, no sería apropiado especular demasiado sobre el conflicto en estos momentos. No hemos progresado nada en la decodificación de sus señales, dijo Ana lo que resulta preocupante. No esperaba que los algoritmos de la IR empezaran a traducirlas de inmediato, pero había algunas áreas en las que esperaba algún progreso. Por ejemplo, pregunto Oscar. Señales de video uodográficas, para empezar. Hay unos formatos básicos que los datos de esa naturaleza tienen que seguir, aunque vean en ultravioleta o con sonar aéreo, hay plantillas que se pueden determinar. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna. Sus transmisiones parecen ser casi aleatorias por completo y son todas señales analógicas, lo que es incluso más raro. Por supuesto, no ayuda mucho que estemos recibiendo tantas. Tanto la superposición como las interferencias son considerables. Habría esperado poder poneros al menos un ejemplo de su idioma a estas alturas, pero ni siquiera puedo hacer eso. Es extraño que ni siquiera sepamos qué aspecto tienen, dijo Emanuel. Si la situación fuera al contrario y los alienígenas de Dyson estuvieran acechando cerca de un mundo de la federación, podrían empezar a entendernos muy pronto gracias a lo que emitimos. Lo estamos grabando todo, dijo Anasí. Con el tiempo establecemos contacto y los alienígenas de Dyson quieren hablar con nosotros, al menos comprenderemos las vías de comunicación que emplean, sean las que sean. Después de eso podremos empezar a traducir las señales que estamos grabando ahora. Será útil en caso de que se cohiban cuando averigüen que estamos aquí y comiencen a restringir sus comunicaciones, lo que estamos recibiendo en este momento podría ser bastante valioso más tarde. ¿Quieres decir que los estamos sorprendiendo desprevenidos?, preguntó Wilson. En esencia, sí. Muy bien, yo no tengo problema con eso. Si nos encuentran medio escondidos por aquí, hay posibilidades de que ataquen, preguntó Oscar. Si fuera yo, sentiría curiosidad, dijo Emanuel. Pero eso es algo personal. También es algo humano. Dada nuestra base actual de conocimientos, la verdad es que no hay forma de saberlo. Entonces llevaremos a cabo la investigación basándonos en el peor de los casos posibles, dijo Wilson. El equipo de contacto irá armado y tendrá autoridad para abrir fuego si se siente amenazado. El segunda oportunidad operará en modo de combate en cuanto crucemos el umbral de la antigua barrera. Por primera vez desde la caída de la barrera, Oscar parecía contento de verdad. Ana, ¿has encontrado algo adecuado con lo que podamos empezar?, preguntó Wilson. Pues, en realidad, sí. Hay un montón de naves averiadas flotando por ahí fuera. Le lanzó a Oscar una mirada incomodada. La sensación de que los alienígenas de Dyson se pelean mucho. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Lo tendremos, dijo Wilson mientras le lanzaba una mirada de advertencia. Tienes un punto de partida adecuado. Creo que sí, sí. Nadie llegó a decir nada, pero la tripulación del puente fue muy consciente de que estaban cruzando la línea de lo que había sido la barrera. Iba a volver a aparecer de repente para atraparlos. El GIS radar examinó lo que dejaban a su espalda y rastreó el espacio y el hiperespacio. No había cambios en la asignatura cuántica del espacio-tiempo. No se había alterado nada dentro ni alrededor de la fortaleza oscura. Nada más cruzar la línea de la barrera esperaron más de una hora hasta que Wilson dijo por fin. De acuerdo, Tully, llévanos a la roca. Sí, señor. McCain Gilbert esperaba en la oficina operativa del equipo de contacto, no demasiado lejos del puente. En comparación con este, el compartimento de McCain solo tenía un par de paneles, pero muchos más monitores. Tres largas mesas albergaban a la mayor parte de los 40 miembros de su equipo, que miraban las pantallas vacías controlando su impaciencia. La ausencia de datos reales en los sensores no podía mitigar la sensación de emoción que vibraba por la sala. Estaba presente en los comentarios cortos y escuetos que se cruzaban los amigos, en el modo en que se habían olvidado los turnos para que todo el mundo pudiera meterse en la sala, en los paquetes de bebidas que había en la mesa, en la ausencia de las payasadas habituales. El equipo de contacto por fin se iba a hacer valer. Hasta ese momento habían sido el departamento menos utilizado de la nave, se habían limitado a mirar por encima del hombro de todos los demás mientras inmensas cantidades de datos físicos iban entrando. Pero por fin se iba a premiar toda esa tolerancia y paciencia. Oscar entró justo cuando el segunda oportunidad salía de su agujero de gusano. Mac le señaló con un gesto la silla vacía que había al lado de la suya y juntos observaron desvanecerse de las pantallas la luz azul del agujero de gusano, lo que permitió que las cámaras se concentraran en el trozo de roca con el que se iban a aterrizar. Ana, que lo había encontrado y por tanto estaba en su derecho, lo había llamado la atalaya. Un trozo largo de roca con una estación de algún tipo en un extremo. Dada su forma de torre y su posición, a una unidades astronómicas y media de la órbita del gigante gaseoso exterior, a Ana le pareció similar a un antiguo puesto avanzado imperial, una guarnición olvidada tiempo atrás que vigilara los desolados territorios bárbaros en busca de cualquier cosa que pudiera amenazar su civilización. Parece que teníamos razón cuando dijimos que estaba inactivo, dijo Oscar menos mal. Los escáneres pasivos de largo alcance no habían mostrado ninguna emisión de infrarrojos. No había actividad de neutrinos ni transmisiones electromagnéticas. Dado que la roca tenía una rotación rápida, una vez cada 26 minutos, habían llegado a la conclusión de que estaba abandonada, seguramente víctima de alguna antigua batalla. Mientras observaba las imágenes que aparecían, respaldadas por el lento chorreo de datos, Max se convenció de que tenían razón. La roca tenía la forma de una hoja afilada, con algo más de kilómetro y medio de longitud, pero no más de un par de cientos de metros de anchura. Todos los lados eran escarpados, con bordes afilados. Era obvio que era un fragmento que se había partido limpiamente de algún asteroide al que habían borrado del mapa con una bomba atómica. Debe de haber sido una explosión brutal, dijo Max con tono distraído. Jamás los hemos visto construir nada en un asteroide pequeño. La estación estaba plantada en la superficie, alrededor del extremo más ancho del fragmento. Cubos, tirámides y hongos de compuesto de polititanio componían la mayor parte, lo que antes habían sido cascos fuertes eran tan frágiles como galletas después de siglos de exposición al vacío. Las fisuras medio derrumbadas exponían las vigas de refuerzo que tenían debajo, mientras que el color se había reducido a unas manchas sucias azul plomo por culpa de la multitud de impactos de micrometeoritos y la constante ablación molecular. Unas estructuras micóticas puntiagudas moldeadas a partir de plásticos endurecidos y metalocerámica acechaban entre las secciones más grandes. También se estaban desgastando por los bordes y dejando que largas hebras delicadas se asomaran a las cavidades irregulares. Al menos no tendréis problemas para entrar, le dijo Oscar hay más agujeros que paredes. Sí, en las secciones superiores. Esas porciones inferiores parecen más intactas. Ah, allá vamos, ya entra el escáner de profundidad. Los dos se inclinaron a la vez y observaron el pequeño portal holográfico que les mostraba un mapa en tres dimensiones de la distribución interna de la estación. Eso parece un laberinto surrealista, dijo Oscar tiene que ser una especie de refinería industrial. Todo eso son cañerías, no. O pasillos, o madrigueras. ¿Te acuerdas de los nidos de moscajarro que encontramos en Tandil? Pensamos que eran solo unos bonitos afloramientos de coral hasta que salió el enjambre. Ya, puede, Oscar le lanzó a su amigo una amplia sonrisa solo hay una forma de asegurarse. Claro, mandarnos a nosotros a hacer el trabajo sucio. Nunca fallas. Exacto, tío. Yo me quedaré por aquí tocándome la barriga, quizá me traiga uno de esos platos de gourmet de la cantina y luego entré en un drama cachondo del TSI pero vosotros no dejéis de correros una fuerga con esos trajes aprieta huevos que lleváis mientras andáis por ahí. Una vez que ponga el pie en ese trozo de roca y sea el primero en entrar en contacto con los Dysons, será mi nombre el que recuerde nuestra raza, no el tuyo. PST, vanidad, el pecado más trágico de todos. Eh, don leyenda, ¿cuáles van a ser tus primeras palabras cuando poses ese fotogénico pie? Matt pareció pensárselo de verdad. Se me ocurre algo así como, joder, ahora me acuerdo porque no se puede comer curry cuando te vas a meter en un traje espacial. Guay. Histórico, incluso. Me gusta. Matt sonrió y después se levantó. Muy bien, todo el mundo, ojos y oídos bien abiertos, por favor. Nuestro capitán va a mantener al segunda oportunidad a 100 kilómetros de distancia de la atalaya como medida de seguridad. Eso significa que vamos a utilizar las lanzaderas para trasladarnos hasta allí. El grupo de exploración preliminar lo compondremos el equipo C y yo. El objetivo principal del primer vuelo es determinar los niveles de ocupación. Si se confirma que es cero, llevaremos a cabo un estudio inicial. Tras eso, quiero llevar a cabo turnos rotatorios de tres equipos para trazar un mapa de los contenidos de la atalaya. Como veis, hay un montón de cañerías, túneles y mierda que atravesar. Aquí nos vamos a dedicar a la arqueología, que sé que no se parece demasiado al tipo de exploración a la que la mayoría estáis acostumbrados. Lo que necesitamos son pistas del aspecto que tienen estos bichos, lo que comen, lo que beben, por quién han votado y si su equipo ha ganado la copa, toda esa mierda. Así que lo que tenéis que rastrear son artefactos que nos abran alguna ventana a su cultura. Equipos B y F, quiero que os concentréis en sus sistemas electrónicos, optrónicos, motores diferenciales, o lo que coño hayan utilizado. Si queda algún fragmento de datos en cualquier sistema que haya por ahí, lo quiero descargado y copiado. ¿Entendido? Un murmullo de alegres asentimientos recorrió la habitación. Bien, equipo C, conmigo, vamos a ponernos los trajes. La lanzadera sale dentro de 30 minutos. Mientras nosotros arañamos por ahí abajo, aquí Oscar va a asumir su tarea habitual de supervisor de exploraciones, lo que significa que nos estará vigilando el culo desde la cómoda silla de su despacho. Estoy seguro de que todos recordáis lo que hay que hacer, todas las decisiones importantes son suyas, no quiero que nadie se largue por ahí solo, nada de ir solo hasta la esquina porque parece interesante. Si hay alguna duda sobre algo, consultadlo con Oscar primero. Equipo A, vosotros sois nuestros monitores directos de observación en el primer vuelo. B, D, E, si damos el visto bueno, sois los siguientes. Sugiero que descanséis en consecuencia. Se dio la vuelta para irse, pero Oscar lo cogió por un brazo. Ya sé que todo el mundo cree que me estoy obsesionando con la bajada de la barrera, dijo Oscar pero ten cuidado ahí abajo. No te preocupes. Me apellido cobarde. Hasta 24 horas después de que Mac aterrizara en la atalaya, Dudley Bowes no tuvo oportunidad de recuperar su lugar bajo los focos. Pensaba que como miembro del equipo de contacto A, él estaría entre los primeros seres humanos que se encontrarían con los Dysons. Pero no había sido así, por supuesto, no con McCain Gilbert adelantándose a él. Antes de la partida, Dudley había creído que el puesto que le habían asignado en el equipo de contacto de la nave era todo un progreso. Después de todo, Wilson y los oficiales de mayor rango no podían negar que él era el mayor experto que tenía la federación sobre el par Dyson, desde un punto de vista astrofísico, en cualquier caso. Y el título de ingeniería que había obtenido durante su primera vida aumentaba el nivel práctico de su base de conocimientos, lo que lo convertía en una elección obvia para el equipo de contacto además de formar parte del personal científico. Pero a esas alturas del viaje, sus conocimientos, por desgracia, habían quedado sin aplicar. Entendía muy poco sobre el estado cuántico de la barrera. Había tenido que dirigir el solo el departamento de astronomía de la universidad, lo que no le había dejado mucho tiempo para mantenerse al día en el frente teórico de la física. Y aunque el interior de la fortaleza oscura seguía siendo espectacular, visualmente hablando, no había podido dar ninguna idea sobre la naturaleza de aquel colosal mecanismo. Mientras el segunda oportunidad examinaba la fortaleza oscura, él se había pasado la mayor parte del tiempo en su cabina, a solas, grabando comentarios. Su contrato con las noticias de la web Grailmond requería opiniones informadas y una interpretación de la información que recogía la nave estelar. En esencia, lo que querían era un científico experto, pero con un enfoque pop. Así que él veía llegar los resultados del día y elaboraba una explicación que reducía al nivel más bajo posible. Durante su época de catedrático había tenido que reducir hechos muy complejos a una serie de trocitos fácilmente digeribles, lo que seguido por su meteórica exposición a los medios de comunicación y sus exigencias de una presentación simplificada pero aderezada con citas jugosas, lo convertía en el candidato más cualificado para el trabajo. Pero al fin se había presentado la atalaya y con ella la oportunidad de dar realce a su perfil. Si podía colocarse en persona en la frontera humana definitiva, conseguiría convertir aquel viaje en su vuelo, suyo y de nadie más. Él, Dudley Bowes, iba a convertirse en la interfaz humana con el misterio del par Dyson. Y entonces McCain Gilbert había anunciado el calendario de los equipos y Dudley tuvo que esperar un día más. Hasta que le llegó el turno, se vio reducido una vez más a un papel secundario, tuvo que ver por la cámara de la lanzadera McCain Gilbert propulsándose hasta las grandes estructuras de la atalaya y soltar banalidades como. Ya estamos. En cualquier momento. Sí. Contacto. ¿Qué diferente es esto de nuestro primer encuentro habitual con un entorno alienígena? El personal de contacto del Tech suele atravesar un agujero de gusano y colocar el pie con firmeza en el suelo. Aquí, ya ven que mi amigo Mac en realidad tiene que aferrarse al borde de un agujero con la mano. Un momento, esperen, está iluminando la estructura. Están ustedes viendo las primeras imágenes de todo un nuevo universo alienígena. Lo cierto era que el cuidadoso progreso de Mac por la estructura era un auténtico aburrimiento. Era bastante obvio que la estación llevaba mucho tiempo abandonada. El casco de polititanio seguía siendo un tanto radiactivo y el índice de deterioro permitía fechar con precisión la explosión, unos 211 años antes. Así que ahí dentro no puede quedar nada vivo. O, si lo hay, es una forma de vida muy diferente de todo lo que conocemos. Los compartimentos no eran demasiado extraños. Los principios de la ingeniería eran universales. El material del casco estaba compuesto por capas intercaladas, pared presurizada, aislamiento térmico, refuerzo estructural, conductos para cableado. Las primeras indicaciones de que el cubo en el que había entrado Mac era un alojamiento. Varias paredes internas tenían escotillas rectangulares. Tienen dos metros de anchura, más grandes que las humanas, lo que indica que los Dysons quizás sean más grandes que nosotros. Por si no lo hubierais averiguado vosotros solitos. Había veces que Dudley se odiaba por lo que tenía que hacer. Casi todos los compartimentos tenían una abertura que daba a los amplios pasillos con aspecto de túnel que se curvaban y serpenteaban por el interior, ninguno de los cuales tenía una escotilla. Las luces del traje de Mac encontraron bloques de montaje octogonales en los compartimentos, sobresaliendo de las paredes en la cima de las vigas estructurales. En otro tiempo habían albergado grandes unidades de maquinaria, pero ya no eran más que soportes vacíos y ganchos de carga. Se lo han llevado todo. Quien quiera que ganara la batalla, debe de haberse llevado el botín. Toda la AV de Mac fue un registro de cámaras vacías y túneles largos y oscuros. En la atalaya se respiraba una sensación de rechazo más que de abandono. Fría, oscura, un tanto radiactiva, ya no tenía ninguna importancia, tanto su propósito como su significado habían dejado de existir cuando la radiación letal había partido cada esquina. Era una impresión que seguía reforzándose en la mente de Dudley mientras contemplaba el cuerno de roca que se extendía entre las estrellas. Ahí fuera todo era gris, lo que casi no dejaba diferencias entre la roca y la estación alienígena encaramada a ella. Apenas conseguía distinguir la otra lanzadera que se cernía sobre el cubo, una mota de oro y plata con luces estroboscópicas verdes y escarlata destellando sin césar. Su luz rieló en las rozaduras del plexiglas de la pequeña portilla contra la que se apretaba. Casco. Eh, Dudley se dio la vuelta y vio a Emanuel Berbecki al otro lado del pasillo. Se estaba poniendo el casco. Es hora de que te pongas el casco, le dijo la mujer. Ya. Claro, le lanzó una sonrisa de agradecimiento y despegó el casco del parche adhesivo que tenía en el costado del asiento. Se había compenetrado bastante bien con Emanuel desde que salieron de Ansun. Y menos mal, ya que eran compañeros en el equipo tampoco era que pudiera socializar mucho con ella fuera de los turnos y las sesiones de entrenamiento. Todavía era muy consciente de su forma física. Todos los demás se habían sometido a un rejuvenecimiento completo, como mucho diez años antes. Él era el anciano oficial de la nave. No había tardado en desvanecerse cualquier esperanza que hubiera albergado de que eso le daría un aire de distinción. Los pequeños propulsores de la lanzadera se disparaban casi de forma continua al maniobrar para encontrarse con la roca, era como si alguien estuviera golpeando el fuselaje con un martillo. Dudley se adaptó al ligero vaivén que provocaba mientras se ponía la dura burbuja transparente en la cabeza. Los sellos con aspecto de labios se encajaron con fuerza y después se abrochó el sello mecánico secundario. Su mayordomo electrónico realizó de inmediato las últimas comprobaciones de integración y confirmó que el traje estaba en pleno funcionamiento. Dudley activó el campo de fuerza de su traje cuando entró en la cámara estanca. El equipo C y tres miembros del equipo allá estaban esperando en la rejilla del fuselaje que rodeaba la esclusa exterior. Dudley se aseguró de anclarse antes de sacar la mochila de maniobras del armario. Fue el propio McCain Gilbert el que le sujetó la mochila mientras Dudley metía los brazos por los tirantes. La unidad se pegó a su traje espacial y las correas de plástico contrachapado se contrajeron a su alrededor. ¿Te encuentras bien? Preguntó Matt. Tenía el casco muy cerca del de Dudley, lo que le permitía ver a través del leve brillo plateado. Claro por muy indiferente que intentara parecer, la realidad de estar allí fuera, en el espacio abierto, en medio de un sistema estelar alienígena, le estaba provocando palpitaciones. Matt tendría acceso a la telemetría. Dudley giró la cabeza para encontrar el alentador brillo de la estrella del segunda oportunidad. Verla resplandecer sobre el campo de estrellas le hacía respirar un poco mejor. Buscó un poco más para intentar encontrar pautas estelares conocidas entre las extrañas constelaciones. El equipo C empezó a impulsarse hacia la atalaya, a 100 metros de distancia. Dudley sostuvo la mochila de maniobras de Emanuel mientras ésta se la ponía. La mujer se lo agradeció levantando los pulgares. A Dudley le gustó, le hizo sentirse como un miembro de pleno derecho del equipo. Bien, ya estamos todos fuera, dijo Frances Rawlins, la líder del equipo C. Aseguraos de que os habéis atado bien la bolsa del equipo antes de dejar la lanzalera. Ya haréis caída libre en vuestras horas de ocio. Dirigíos a la baliza que han puesto en la estación alienígena. Nos reagruparemos allí y seguiremos adelante. Dudley se aseguró de que tenía la bolsa cilíndrica sujeta al cinturón. Los otros iban despegando poco a poco del fuselaje. Unos chorritos de gas blanco salían despedidos de las toberas de las mochilas de maniobras, apenas visibles bajo la luz oscura de la lejana estrella. La mano virtual de Dudley sujetó la palanca de la mochila y la inclinó hacia adelante. El gas produjo un zumbido apagado que sintió como una vibración en la espalda. Pero sus botas dejaron el fuselaje y se encontró flotando y alejándose de la lanzalera. Una vez más su corazón empezó a gimotear cuando un chorro de adrenalina irrumpió en su torrente sanguíneo. No podía creer lo que estaba haciendo. En su primera vida se había apuntado para hacer parapente durante unas vacaciones, había confiado su vida a una lámina de plástico y había rezado para que las correas aguantaran cuando su instructor y él saltaron de la cima de una montaña. La oleada de tensión y excitación que lo golpeó cuando vio las copas de los árboles a sus pies no se parecía a nada de lo que había sentido jamás. Y allí estaba la sensación de nuevo, mucho más intensa que la primera vez. Como antes, se obligó a relajarse y aceptar lo inevitable. Le llevó un rato convencer a su cuerpo de que en realidad no pasaba nada, que el traje y la mochila de maniobras funcionaban bien y se estaban ocupando de él. Dentro del casco sonreía como un loco. La mano virtual que le quedaba libre pinchó en el icono de un micrófono y después introdujo un código privado. Me estoy acercando a la extraña estación alienígena que hemos llamado la Atalaya. Todos estamos de acuerdo en que el nombre no es el más apropiado. Esto no es ningún puesto avanzado, sino los tristes restos de una instalación industrial que quedó dañada durante un conflicto que entró en fase nuclear. No puedo evitar sentir todo el esfuerzo y coste que se invirtió en esta empresa y que tuvo que caer víctima de esa primitiva falta de control emocional. Aunque los alienígenas Dysons han logrado muchas cosas y admito que algunos de sus logros tecnológicos son superiores a los nuestros, espero que todavía puedan aprender del modo que tiene nuestra sociedad de resolver los conflictos y desacuerdos. Eso quedaría muy bien en casa. Siempre hay que hacer que el público se sienta un poco superior. El gráfico de rumbo que aparecía en su visión virtual le mostró que se estaba desviando hacia un lado de la baliza, así que lo corrigió. Demasiado. Después tuvo que inclinar la palanca con firmeza hacia el otro lado. Contra eso precisamente era contra lo que su memoria de entrenamiento técnico le advertía de forma instintiva. Dudley era incapaz de integrar ese conocimiento en el nivel de reflejos autónomos. Así que siguió adelante tambaleándose mientras todas las toberas de su mochila de maniobras expelían el gas en lo que parecía un patrón aleatorio y él le echaba un ojo cauto a la velocidad relativa que llevaba. Francis Rawlings ya estaba metiéndose por la brecha que había junto a la baliza cuando Dudley por fin se posó justo encima. Los otros miembros del equipo se lo siguieron. Dudley miró a su alrededor con impaciencia al entrar, pero el compartimento resultó un tanto decepcionante. Una simple caja de metal gris azulado inundada por los focos vibrantes de luz de los haces de los trajes. Nada que insinuara siquiera la presencia de alienígenas. Ahora que estamos dentro, debo insistir en que seáis cautos, dijo Francis La oficina de operaciones está pendiente de cada uno de nosotros, pero no pueden compensar cada error. La única solución es que no cometáis ninguno. Esto no es ninguna carrera, vamos a seguir buscando hasta que hayamos conseguido los datos que necesita el capitán, así que no os precipitéis. Bien, los equipos B, D y E ya han explorado hasta el nivel 5 y en sentido radial han llegado a las secciones A3 y A8 de vuestros gráficos. Han colocado transmisores para cubrir esa zona, pero cuando vayáis más allá tendréis que poner los vuestros, estas paredes bloquean nuestros señales. No permitáis que haya ninguna zona muerta en las comunicaciones, sobre todo en los túneles de enlace. Permanecemos en contacto todo el tiempo, ¿entendido? Muy bien, ya os han asignado vuestras tareas. Adelante. Dudley estudió la topografía del gráfico en 3D que aparecía en su visión virtual y lo hizo corresponder con la gran entrada del túnel que había en la pared del compartimento. Una línea roja serpenteaba por el gráfico y detallaba su ruta. Conectó la guía inercial y la alineó con la baliza. Listo, preguntó Emanuel. Creo que sí, tenía los ojos clavados en el abismo negro de la entrada del túnel que iban a tener que usar para bajar al nivel 5. Tenía casi 3 metros de diámetro. Lo que indica que los alienígenas de Dyson quizá sean más grandes que nosotros, idiota. Pero no tan pequeño como para provocar un ataque de claustrofobia. Por lo menos, no de inmediato. Al otro lado del compartimento, Frances ya estaba subiéndose a un túnel que serpenteaba hasta la sección A8. Dudley flotó hasta el túnel que le indicaba su mapa y se agarró al borde de la entrada para sujetarse. Las luces del traje atravesaron la oscuridad y le mostraron un tubo cuyas paredes de compuesto de carbono estaban moteadas de fracturas finísimas y burdas ampollas. Unos 5 metros más allá empezaba a curvarse hacia abajo, con un ligero giro a la izquierda. Levantó un poco los pies del suelo del compartimento y dejó que las piernas y el torso se le fueran deslizando hasta que quedó al nivel de la entrada, después se impulsó hacia el túnel. Y nos adentramos en lo desconocido. Señor, nos están enviando señales, exclamó Ana. Los sensores están mostrando transmisiones tanto de láser como de microondas que se dirigen directamente hacia nosotros. Tienen su origen en la órbita de alfa mayor, las lunas pequeñas. Hijo de puta, gruño Wilson ¿estás segura? ¿No podrían estar alineadas con algo que tengamos detrás? No creo. No tenemos nada detrás. Los tres AC se cruzan aquí y son constantes. No cabe duda de que somos el objetivo. Wilson pidió a toda prisa que le mostraran las señales en las pantallas de su panel. Incluso después de pasar por los mejores filtros de la IR, lo único que surgió fue un revoltijo de ondas sinoidales y patrones fractales. ¿Es lo mismo que se transmiten unos a otros? Sí, señor. Eso parece. ¿Así que es posible que no sepan que somos alienígenas? Tienen que tener una idea bastante clara de que no somos nativos de este sistema solar. Dijo Tunde después de todo, ahora que se ha bajado la barrera, esperarán algún tipo de comunicación o contacto con la especie que la levantó. Estarían vigilando. Uno de los sensores virtuales enfocaba a un haz láser que procedía de un mundo pequeño alrededor de alfa mayor. Un único punto deslumbrante de color rojo ruby que obscurecía buena parte de las delicadas llamas de fusión que envolvían el planeta. Wilson se lo quedó mirando, cada vez más preocupado, cabía la posibilidad de que estuviera subestimando a los Dysons. Nos han estado buscando, o por lo menos han estado buscando una nave alienígena, desde que bajó la barrera. Eso sería lo más lógico, sí. Pero si no tienen GIS radar, ¿cómo coño nos han encontrado? El agujero de gusano de nuestro hipermotor crea un gran choque gravitatorio y también tiene una asignatura cuántica muy fuerte. Y encima estarán las emisiones de neutrinos de nuestros reactores de fusión. Muy pequeñas, dijo Antonia de inmediato. Estoy manteniendo los sistemas de fusión a un par de tantos por ciento por encima del punto de equilibrio. Los depósitos de debalance cero son nuestra fuente de energía principal, pero están muy bien protegidos. Capitán, todo este sistema planetario está plagado de tecnología avanzada, dijo Tun de Y. Si de verdad son tan conflictivos como sospechamos, tendrán muchos sistemas de sensores. La verdad es que a mí no me sorprende que nos hayan detectado. Wilson se volvió de nuevo hacia los portales principales, los dos mostraban una imagen visual ampliada de la atalaya. Su inquietud inicial se estaba convirtiendo en auténtica preocupación. Ana, haz un barrido con el GIS radar. Hay algo ahí fuera. Después de unos cuantos escáneres iniciales de la atalaya, había apagado todos los sensores activos para mantener todas las emisiones a un nivel mínimo en un intento de realizar la operación en silencio. Una vez más, Wilson había decidido pasar desapercibido y reunir los datos en silencio hasta que estuvieran listos para ponerse en contacto con los alienígenas. Una estrategia que les permitiría dominar la situación. Oh, mierda, exclamó Ana distingo ocho naves dirigiéndose directamente hacia nosotros. Dudley había seguido el túnel hasta el nivel 7. Había pasado junto a muchos cruces donde los túneles secundarios se dividían. La red entera era una especie de sistema de raíces retorcidas con forma de sacacorchos lleno de nudos. Mientras se abría camino bajando, el científico empezó a apreciar lo extensas que eran aquellas toberas, de un modo que el gráfico 3D de su visión virtual no conseguía transmitir. Mientras avanzaba se convenció de que eran cañerías más que pasillos. Había demasiados como para que los alienígenas Dysons los utilizaran como corredores. Tampoco era que pudiera visualizar de qué tipo eran. No tenían válvulas ni bombas, ni clavijas de montaje donde podría haberlas habido. Lo único que pudo suponer era que antes estaban recubiertas por manguitos celulares o por alguna variante de electromúsculos que con posterioridad habían arrancado junto con todo lo demás. Los equipos de contacto no habían tenido demasiado éxito hasta entonces a la hora de recuperar algún artefacto de valor. Salió deslizándose del túnel y entró en un compartimento del nivel 7 con forma de trozo de pastel. No tenía ninguna escotilla, solo otras entradas a otros túneles. Posó las botas en el suelo arrugado y permitió que los cilios de las suelas se agarraran a la superficie desconchada. El espacio abierto era una liberación que agradecía después del confinamiento. Emanuel salió tras él, al pasar apoyó los dedos un momento en el borde y dibujó un círculo perezoso antes de colocar las botas con firmeza en el suelo. Dudley ya estaba pegando un transmisor a un bloque de montaje vacío. Esto lo han vaciado, informó Emanuel. No hay conexión directa con otros compartimentos. De acuerdo, dijo Oscar. La entrada del túnel 3 baja hasta la roca en sí. No tenemos un plano preciso de eso, solo unos 20 metros o así. El escáner de profundidad no puede penetrar más allá. ¿Queréis comprobarlo, chicos? Podemos arreglárnoslas, dijo Dudley con confianza. Por fin un territorio inexplorado de verdad. De acuerdo, y con cuidado. No olvidéis los transmisores. Dudley quería decir algo como, por supuesto que no, pero le faltaba profesionalidad. De hecho, lo tranquilizaba oír la voz tranquila de Oscar. Siempre se puede confiar en Oscar. Era una agradable red de seguridad psicológica. Le ordenó a las botas que soltaran el suelo y se impulsó hacia la entrada 3. Con las luces del traje iluminando el interior de color gris pizarra, no parecía muy distinto de las docenas de pasadizos por los que ya se había metido y se alejaba dibujando una curva en el sentido contrario a las agujas del reloj. Empieza a grabar la ruta, le dijo a su mayordomo electrónico antes de meterse. A los 15 metros la superficie cambiaba, el duro compuesto de carbono habitual daba paso a un revestimiento fino de aluminio, apagado por la edad y agrietado para revelar la roca que había justo debajo. La curvatura se reforzó y se hizo más regular. Dudley pegó un transmisor a la pared. 25 metros más tarde, tuvo que utilizar otro. Según mi guía inercial, esto es una espiral, dijo Emanuel. Prácticamente estamos siguiendo el eje de la roca al bajar. Oscar, ¿hay algún agujero en la superficie de la roca? Preguntó Dudley. ¿Algo que pueda ser el otro extremo? Es difícil decirlo. Hay unas cuantas fisuras que podrían ser aberturas. Por eso os necesito, chicos. Gracias. Después de un par de giros más, llegaron al primer cruce. Era un tubo recto de 7 metros de largo. Dudley lo iluminó con las luces del traje. Solo lleva al otro lado de la espiral, como una especie de atajo. Creo que no, dijo Emanuel. El ángulo no es ese. Eh, ¿sabes qué? Te apuesto a que todo este pozo está dispuesto como el ADN dos espirales que bajan paralelas con puntos de enlace entre ellas. Quizá tengas razón. Oscar, me gustaría probar una cosa. Si ponemos un transmisor al otro lado de este enlace quizá podamos captar si hay otro punto de enlace más abajo. Adelante, Dudley, merece la pena intentarlo. Dudley recorrió a toda prisa el corto túnel, contento con la facilidad que tenía para moverse en esas condiciones. La memoria de entrenamiento técnico por fin se estaba adaptando, junto con sus aptitudes naturales, por supuesto. Pegó el transmisor al interior de la segunda espiral y se apresuró a volver. Wilson se quedó mirando los pequeños triángulos que avanzaban milímetro a milímetro por el monitor táctico de la gran pantalla. Los dígitos iban parpadeando alrededor de cada uno, dándole más malas noticias. La primera nave estaba a 82 millones de kilómetros de distancia y seguía acelerando a 8 Gs. Iba a alcanzarlos en algo más de tres horas. Lo que ya era un problema en sí, pero lo que menos le gustaba era que no se había dado la vuelta para decelerar. Las ocho naves habían partido de las lunas o de los asteroides habitados del gigante gaseoso exterior, a tres unidades astronómicas de distancia, el centro más cercano de actividad alienígena. Si esa primera nave no desaceleraba, iba a ir a una velocidad relativa de más de 7500 kilómetros por segundo cuando los alcanzase. Ninguna máquina humana había alcanzado jamás ni siquiera una fracción de esa velocidad en el espacio real. Empezó a verlo en el monitor visual cuando el telescopio principal del segunda oportunidad lo rastreó, el motor de fusión era una guirnalda de una furia violeta casi invisible que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros tras una esfera dorada chispeante. Cada molécula de gas perdida y cada partícula cargada que impactaba contra el campo de fuerza, moría en medio de un estallido de esplendor radioactivo, contribuyendo así al matiz de la corona que rodeaba a la nave. Si golpeaba al segunda oportunidad o la atalaya a esa velocidad, la explosión rivalizaría durante un momento con una llamarada solar. Solo las naves 5 y 7 se han dado la vuelta, dijo Ana están decelerando para hacer el encuentro. Se están rezagando mucho. Y tres más han dejado el gigante gaseoso y el rumbo que han tomado va a interceptarnos. Creo que también tenemos unas 15 que acaban de salir de Dyson Mayor, es un poco pronto para estar seguros, pero sus vectores están coincidiendo. Wilson asintió en silencio mientras asimilaba la situación táctica. Dados sus vectores y posiciones, las ocho naves de la primera flotilla debían de haber salido de varias bases diferentes a lo largo de un periodo de varias horas. Estaban todas separadas. No quedaba duda sobre su destino, aunque solo fuera un reconocimiento. En cuanto a sus intenciones. Gracias, dijo Oscar, saca a los equipos de contacto de la atalaya ahora mismo. Los quiero otra vez a bordo del segunda oportunidad dentro de media hora. Sí, señor. Tunde, estoy intentando pensar en algún tipo de misión pacífica o científica que se pueda realizar sobrevolándonos a la velocidad que llevará la primera nave. No la hay, señor, no puede ser. Eso es lo que pensé que dirías. Esto es territorial. Quizá incluso piensen que somos de la misma especie que levantó la barrera, en cuyo caso tenemos que suponer lo peor. Si no reducen la velocidad, nos retiraremos del sistema. No voy a arriesgar nuestras vidas ni la misión intentando entrar en contacto en una situación de combate. Hiperespacio, quiero una trayectoria de vuelo inmediata para regresar a la federación, lista para iniciarse cuando yo de la orden. Sí, señor. Ana, vamos a intentar entablar contacto de datos con la primera flotilla. Si no podemos entenderlos, quizá podamos conseguir que nos entiendan a nosotros. Empieza a transmitir el paquete de contacto preliminar estándar. Utiliza cada frecuencia que nos están lanzando. Aunque solo sea eso, tenemos que decirles que no somos los que levantaron la barrera. Capitán, exclamó Oscar. Wilson echaba de menos tener a Oscar en el puente aunque reconocía de mala gana que su segundo al mando era con mucho la persona más indicada para dirigir la exploración de la atalaya. Pero supo de inmediato, por el tono de Oscar, que había pasado algo. Sí, tenemos problemas. Hemos perdido la comunicación con dos miembros del equipo de contacto A. Este vuelve a tener un ángulo diferente, dijo Emanuel. Los dos se habían parado junto al quinto enlace y lo iluminaban con las luces de los trajes. Una vez más, era un túnel recto que se abría a un pozo en forma de espiral. Sospechaban que había más de dos espirales, quizá cuatro o cinco. Creo que deberíamos quedarnos en este pozo, dijo Dadly. Vamos a averiguar a dónde va antes de empezar a explorar lo demás. Según su monitor de guía inercial, ya estaban a 115 metros por debajo del nivel 7 de la estación alienígena. No habían conseguido recibir ninguna señal de ninguno de los transmisores adicionales colocados en los enlaces que habían dejado atrás, así que, en realidad, tampoco sabían con seguridad cuál era la topografía. Oscar, ¿podemos continuar? Sí, seguí. Es el aspecto más interesante de la estación que nos hemos encontrado hasta ahora. Dadly se impulsó otra vez. Había suficientes abolladuras e irregularidades en la capa de aluminio como para que pudiera agarrarse y utilizarlo como si fuera una escala para impulsarse. Ya estaba impaciente por ver a dónde llevaba. Tenía una corazonada, aquello era importante. Era diferente del resto de la estación. Los alienígenas debían de haberlo utilizado para introducir algo, o para sacarlo. Esto tenía un propósito. Una vez que supiesen a que estaba conectado, tendría la primera clave, una forma de empezar a descifrar la cultura alienígena. Y lo he encontrado yo. Siguió adelante con impaciencia mientras las luces de su traje se deslizaban por el antiguo metal ondulado. Buscando entendimiento. No puedo hacerlos volver, dijo Oscar. Los transmisores deben de haber fallado. Ni siquiera estamos recibiendo una onda de comunicación de ninguno de los dos. Maldita sea, Wilson empezó a pedir la situación del equipo de contacto en las pantallas de su panel cuando perdiste el contacto. Justo cuando nos dijiste que los hiciéramos volver. No me lo puedo creer. Esas unidades de transmisión no pueden fallar, no son más que circuitos de seguridad. Apareció un gráfico 3D de la estación de la atalaya con las posiciones de los otros miembros del equipo marcadas por pequeñas luces verdes. Todas ellas estaban convergiendo en la baliza. ¿Quién falta? Preguntó Wilson. Verbeke y Bose. Durante un instante Wilson sintió una oleada de furia. Tenía que ser él, ¿verdad? La cólera fue sustituida con igual rapidez por la culpa. Es un miembro de mi tripulación y ha sufrido un fallo en el equipo. No tienen que regresar si pierden el contacto. Eso es lo que dice el manual. Emmanuel lo sabe muy bien, aunque Dudley esté bastante flojo en la teoría. Deberían estar regresando ya. ¿A qué distancia están de un transmisor que funcione? No lo sé. Colocaron 18 unidades tras ellos. Todavía estoy recibiendo telemetría de 16. Eso los pone a unos 20 metros de uno que funcione. Bien, dijo Wilson con sequedad. Ya se imaginaba la situación, los dos molestos cuando tuvieran que detener su avance, quizá una rápida riña sobre la conveniencia de volver de inmediato o echar un veloz vistazo a unos cuantos metros más. Deberían volver a conectarse en cualquier momento, dijo Oscar. Ana, Sandy, ¿hemos recibido alguna respuesta de esas naves? Lo siento, señor, todavía no, informó Sandy Lanier. Continúan con el mismo rumbo. No hay ninguna señal, nada dirigido a nosotros. Hijo de puta. Bien, tenemos que empezar a gritar. Sube el nivel de potencia de las antenas de transmisión. Asegúrate de que captamos su atención. Sí, señor. McCain Gilbert salió disparado del túnel de compuesto de carbono que lo llevó al compartimento de la baliza. Delante de él, los miembros del equipo de contacto estaban saliendo en caída libre de la brecha de la pared. Un gas pálido procedente de las mochilas de maniobras dibujaba torbellinos y remolinos rápidos entre los haces de las luces restantes de los trajes. Los tenemos ya, le preguntó a Oscar. No, nada. Deberían estar otra vez a nuestro alcance. Joder, Emanuel sabe lo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo ya? 14 minutos. No puede ser. Eso no es un fallo de los transmisores. Tienen problemas. No lo sabemos. Yo sí, se dio la vuelta, se apartó de la pared y se dirigió al túnel que lo llevaría directamente al nivel 5. ¿Qué estás haciendo? Gritó Oscar. Ayudarlos. Vuelve a la lanzalera. Yo voy contigo, Mac, dijo Francis Rawlings. Mac ya estaba en el túnel. La luz lo iluminaba desde atrás. Yo me ocuparé de ellos, le dijo a Francis. Es mi equipo, maldita sea. De acuerdo. Mac, por el amor de Dios, dijo Oscar. Volved a la lanzadera, los dos. Dos minutos, Oscar. Vamos, tío, con eso no se va a ningún sitio. Jesús. La pared está cambiando otra vez, mira, dijo Dudley. Se detuvo e iluminó con las luces del traje el trozo que tenía justo delante del casco. Emanuel llegó flotando a su lado. Allí, el destrozado aluminio estaba formado por una serie de pequeñas ondulaciones. Colocada entre ellas había una cerámica amarilla que tenía unas marcas rojas y pequeñas. Qué interesante. Eh, es escritura, preguntó Emanuel. Podría serlo. ¿Qué te parece, Oscar? No estamos seguros. Aseguraos de conseguir un video limpio de eso. Recibido y copiado, Dudley. Esperó un momento. ¿Lo pillas? Casi rima. Anda, graba eso, gimió Emanuel. Ay Dios mío, Sandy se apartó de su panel como si le acabaran de dar una descarga eléctrica. Señor, lanzamiento de misiles. La primera nave ha disparado. 8, 9, 12. Se confirman 12 misiles. Contra nosotros, preguntó Wilson. Le satisfizo ver lo tranquilo que parecía. 4 de ellos, sí. El resto se dirigen hacia las naves 2, 3 y 6. El dedo virtual de Wilson pulsó con brusquedad un icono de comunicaciones. Matt, Frances, salir de ahí ahora mismo. Voy a hacer regresar la lanzadera dentro de 3 minutos. Ya casi estamos en el nivel 7. Los alienígenas nos están disparando. Salid de ahí. No voy a repetir esta orden. Sí, señor. Las otras naves están respondiendo al lanzamiento de misiles de la primera. Exclamó. Ana, se están lanzando salvas desde las naves 3, 2, 5, 6, 4. Oh, ahora ha lanzado la 8. La primera nave ha disparado otra vez. Más de 100 misiles en vuelo. Señor, 24 de ellos se dirigen hacia nosotros. Dios, están alcanzando las 15 Gs. Hijos de puta, escupió Wilson piloto, llévanos a la atalaya. Tenemos que subir esa lanzadera a bordo. Tully, ¿está listo el hipermotor VSL? Sí, señor, dijo Tully. Podemos pasar a VSL en cualquier momento. La mano virtual de Matt giró el regulador todo lo que le permitió el gráfico. Salió disparado del compartimento de la estación al espacio abierto. Los sensores de su traje apuntaron a la lanzadera y una trayectoria de color rojo brillante se dibujó en su visión virtual. Se abrió paso por ella sin hacer caso de las advertencias de velocidad de color naranja que parpadeaban con furia. Frances estaba a su lado, volando igual que él. Una luz blanca y ardiente apareció detrás de la atalaya. Matt se estremeció dentro del traje. Después se impuso la lógica. Era el motor de plasma del segunda oportunidad, que acercaba la nave. Recortando el tiempo que le llevaría a la lanzadera a entrar en su campo de fuerza. Un tiempo que no debería haber existido. No podía dejarlo sin intentar ayudarlos. No podía. ¿Quién sabía que esto iba a pasar? Empezó a decelerar a pocos metros de la lanzadera, utilizando las piernas para absorber la mayor parte del impacto. Aún así, chocó con fuerza. Los cilios de las suelas de sus botas se aferraron al fuselaje y evitaron que rebotara. Frances se posó a su lado. Mierda, gruño. Tenía las piernas dobladas en una postura forzada y el torso retorcido. Adelante, le dijo Matt al piloto de la lanzadera. Todavía no estáis dentro. Arranca. Estamos seguros. El espacio que lo rodeaba se incendió con un color amarillo cuando se conectaron los cohetes químicos. Oscar se había apresurado a volver al compartimento del puente. Wilson lo saludó con un ademán rápido cuando reclamó su panel. Estaba esperando la lanzadera, deseando que salvara la brecha de una vez. Tanto Jeanne Devoir como el piloto de la lanzadera hicieron un magnífico trabajo y se encontraron a 30 kilómetros de la atalaya. Una pantalla pequeña le mostró que la pequeña nave se asentaba en su soporte, que volvió a hundirse en el hangar. Wilson seguía apretando el puño, lo que estaba alterando el contacto con la interfaz del panel. ¿Algún contacto? Preguntó por décima vez. No, dijo Oscar. Creo que Matt tenía razón, tienen problemas. ¿Pero qué clase de problemas, coño? Allí fuera todo estaba muerto. Muerto y congelado. No lo sé. Detonación de misiles, dijo Anna. Tío, allá vamos. Múltiples estallidos. Megatonelaje de alta potencia. Están utilizando impulsos de energía desviada, emisión por banda electrónica muy pesada, actividad de rayos X y gamma. Guerra electrónica para dar y tomar. ¿Dónde estaban? Nave 3. Cortina de fuego de ataque y de defensa. La nave sigue intacta. Cambiando un poco de trayectoria. Wilson le echó un vistazo al portal de proa que estaba rastreando los 24 misiles que se dirigían hacia ellos. Solo la velocidad ya era aterradora. Deberíamos irnos, dijo Oscar en voz baja. Bien, la segunda lanzadera estaba en su soporte, un piloto voluntario estaba listo para lanzarla si se captaba alguna señal de verbe que o goes. Más lanzamientos de misiles, anunció Anna y Griega. Estamos a punto de ver otra ronda de explosiones. Hay un grupo de ataque casi al alcance de la nave 5. ¿Alguna respuesta a nuestra señal? Preguntó Wilson. Sandy sacudió la cabeza. Detonaciones, entonó a la mierda, ahí fuera parecen estar calentando para celebrar el Armagedón. Wilson lo urgió Oscar hay que irse. El capitán Wilson Cain le echó un último vistazo al monitor de rastreo. Los misiles estaban muy cerca y su capacidad ofensiva auténtica seguía sin conocerse. Estaba a punto de poner en peligro la nave y su tripulación. Toda la tripulación del puente lo miraba, sus expresiones de derrota y pesar, y sí, incluso culpa, eran las mismas que la suya. Hiperespacio ordenó Wilson llévanos a casa. Gracias por ver el video.